1, 1, 1, 3, 1, 1, 3 1, 1, 1, 1, 3 ¿Al 113? Bueno, esos son muchos, eh No son tantos A ver, cuatro por mes Nos quedan una hora Sí, al 113 se termina el programa, creo yo, ¿no? No, me he acabado Este cabrón Quiero acabar ya el programa Son como 20 meses, eh No es tanto, eh Llegaremos Bueno, gente, hoy estamos aquí con Laura Escanes, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Me vais a tratar bien? ¿Estás nerviosa, no? Sí Un poco Normal Es imposible estar nerviosa en este programa Es un mierdón increíble Bueno, pero da igual Bueno, y también tenemos una novedad Y es que Nils ha hecho un mullet Ole, ole, ole He pasado ya a ser de los MDLR Bueno, ¿los MDLR llevan mullets? No, ¿no? ¿Hoy en día? No, cabrón ¿Quién lleva los mullets? Los modernillos así, pijillos modernos, ¿no? Ya está Es verdad, son muy de moda Es que es pijillos Oficialmente Madrid Sí, es como pijillos que quieren hacerse los cool Es tanto justo Es un poco como dicen Cayetano del rollo, ¿no? Sí Del rollo, ¿no? Del rollo Me parece como la distinción Cayetano del rollo Me parece como O sea, quiere decir que es discreto Que te podrías haber venido un poquito más arriba Más motivado Mira, está guay ¿Puedes enseñarlo en cámara? ¿Qué hago? ¿Ponerme de lado? A ver, no pasa Tampoco es nada Es que no es una mierda En TikTok estarían diciendo 360 de tu pelo 360 de tu pelo TK hace el típico vídeo de peluquero Que sabes tú así, tú incómodo Recto Bueno, ya está De centrarnos en mi pelo Bueno, pues pasamos a tus mocasines Hablamos de tus chanclas Ah, mira, que vienes sin chanclas Eh, ojito Ojito Por favor Focus a Tengo flexibilidad Yo te gano Eh, no tengo Zoom Por favor Mira a las patatas No, no, no Quítate la de la Te la pones arriba, tío Hostia, esto es Al real Hay que decir que la calidad Estaría bien ver el logo De la peor calidad La calidad, sinceramente Esto vale 12 céntimos Esto no está como merch de 1-1-3, ¿no? No, por ahora Pero lo que sí está Son las dos camis increíbles Bueno, una cosa Hoy el programa Para empezar Va a ser No va a tener ningún tipo de sentido Además, Werly viene absolutamente drogado Yo te veo la cara rara, ¿no? Hombre, no, porque estoy en la mierda A ver, cuéntanos Contexto Venimos, Giorgio y yo De San Francisco Eh, bueno Mierdón, bro Mierdón Cuando dicen No, San Francisco mola De Estados Unidos Sí, mola porque Estados Unidos en general Es una mierda Entonces San Francisco Pues bueno Pues es de la mierda Pues lo mejor Pero, de verdad Uno, las colinas Una mierda O sea, una mierda Está todo ¿Tú no has estado Laura En San Francisco? Vale, porque es que necesito También otra opinión Porque venís vosotros dos Que os vais retroalimentando Qué mierda En nuestra defensa Se ve que han perado mucho Por la cuarentena Que han estado ahí Que en cuarentena Se ha ido muy a la mierda Pero de verdad Súper caro Súper caro es El triple caro que aquí en Madrid Que ya de por sí es caro Todo, en plan comer Cualquier cosa Cuéntale la comida Cuéntale la comida Cómo joden las propinas Eh, compás Ay Cada año lo suben 20% propina ¿Cómo que 20% hijo de puta? O sea Fuimos a comer a un sitio Que aquí en España pues Está bien Una pizzería bien Una pizzería buena Pero Una pizzería buena No deja de ser una pizzería buena Comimos Dos pizzas Tres pa... Una, 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 una Perdón, perdón, una pizza Tres... Van a compartir Sí, compartimos como tres personas Comimos tres personas Y bien, comimos bien Una pizza Tres pastitas Pues uno, dos, tres Y una carne Un poquito para todos Nada Un poquito de vino Tinto Bueno, un poquito Dos botellas de vino Hostia, cómo acabamos con el vino Y un postre Pero vale, pero Pero que dices Habéis comido bien Vale Hacemos un cálculo De lo que podría ser Sí, sí Yo digo A ver, si se cae cantando Es que ha sido más de 100 Claro 200% ha sido más de 100 Pero lo normal ¿Cuánto dirías que podría ser? Lo normal Dos botellas de vino Una pizza Postre y unas pastitas Así para compartir Y la carne Bueno, a ver 90 No, yo creo que te puede llegar a 100 Perfectamente ¿Estás hablando de por persona? No Ah, en total No, vale ¿Cómo que...? No Es que costó 720 dólares ¿Qué? ¿Cómo? 720 dólares ¿Qué? 720 ¿Qué va a costar 230, 140? A ver si hay como los Más tontos Yo no pago ahí 720 dólares ¿Pero no mirasteis lo que pedisteis o qué? ¿Eh? A ver, bueno Vale, ¿cuánto valía el vino? 140 cada bote Ah, vale En plan Es culpa vuestra, tío Que ya es lo que pedís, brother Que sí, pero que en España eso Pues vale, pues Yo qué sé 200 pavos 150 700 Yo me muero Yo que es un parraque, tío 720 Todo borracho por la calle Llegando al hotel Estoy yo ya delirando Terrible Nada, en general La experiencia nefasta Y además, claro Al volver Werlyb llega y dice Llegamos ayer a las 4 de la tarde No Yo me voy a echar una siestecita Le digo, bro Es de primero de manual De volver a Estados Unidos No te eches siesta Aguanta hasta la noche No podía aguantar Te juro que se me bugueó un ojo Tenía un ojo Tenía un ojo Que no me abría bien Te lo juro Me dio un chungo Y digo No, no, no En plan, me estaba preocupando Y digo Duermo una hora Que me parece muy inteligente Levanto a las 6 Y ya está Y luego hago vida hasta las 12 Bueno, me levanté a las 10 y media De repente Con el móvil en la mano Y digo No, no, no Miro la hora Y digo 10 y media Y bueno, chicos Por eso estoy hoy jodido Porque he dormido 3 horas Pero bueno Estamos bien ¿Tú qué tal estás, Laura? Yo bien Yo estaba pensando Esta semana No he dormido muy bien tampoco Pero yo creo que el cuerpo Se acostumbra a no dormir Sí, 100% O sea, si tú enlazas ahora Un par de días Que no duermes O duermes 2 horas Algo así Ya tiras Y es como que el cuerpo es sabio Eso es lo típico Yo de pequeño Con 16 años Yo dormía 3 horas 10, 4 horas Yo hoy en día hago eso Y creo que me muero Porque te acostumbras a dormir bien Es como si comes mal O comes poco Yo creo que el cuerpo se acostumbra a todo ¿Cuál es vuestra posición perfecta para dormir? De ladito ¿De lado? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Yo voy cambiando Creo que me muevo bastante ¿No hay una preferencia? Yo cuando me voy a dormir Miro siempre para la O sea, no miro para dentro de la cama Miro para fuera de la cama Necesito como aire Joder Espacio Me da igual O sea, si estoy durmiendo en un lado Siempre priorizo El lado derecho de la cama Y miro para fuera Guau El lado derecho de la cama Mirando así O sea Depende de como tenga la habitación Yo siempre boca abajo Que es la peor postura para dormir Sí Siempre Bueno, es cómoda en realidad Realmente no, eh Es cómodo Pero si lo piensas Tengo la cara como Pero boca abajo Como en plan Boca abajo tienes que elegir un lado Dormes en plan Boca abajo y la cabeza a un ladito Claro, y brazos Debajo de la almohada Sí, siempre Debajo de la almohada Siempre Uno debajo de la almohada Y otro así ¿Cómo? Siempre Madre mía El hijo puta que duerme a Kroll No, claro En plan, porque ambos Es que cuando durmo con ambos Me levanto con la mano dormida Y eso mola No mola Porque no puedo mover los brazos Y tengo que despertarlos con el cuerpo Y despertar cuando se te ha dormido la pierna O cuando se te ha dormido el brazo Eso duele mogollón Es una mierda Tienes que meterte de hostia Yo duro así En realidad es la mejor postura para dormir ¿Sabes? El otro día vi y me salió en TikTok Me salió en TikTok Un anuncio de una almohada Que duermes para que no se te arrugue la cara Porque claro Si duermes de lado O sea, estás chafando la cara Y te salen más arrugas ¿Y cómo es? Entonces la almohada Tiene como un huequecito Para poner la cara Y que no tengas arrugas Te habrás acabado de comprar Una almohada de 500 pavos La devuelvo La devuelvo rápido ¿Qué tal la almohadilla, tío? Ah, sinceramente la hostia Ayer cuando me doy mi asistia Dije, uff Esa almohada es top 1 Pasaré el link Para que gane un dinerillo Un referido de Amazon, tío Bueno, de Amazon no estaba Pero sí, la verdad No sé qué decir Me siento muy drogado, de verdad ¿Este podcast ha sido alguna locura? Yo te veo los ojos Muy raros A ver, no pasa Te parece que te has maquillado Me he maquillado Me he puesto anti ojeras Nos ha pedido Yo estaba de camino Hombre, he llegado y me dice No me acuerdo que me haya dicho Me ha dicho Marta la amiga Hostia, vaya ojeras Y digo yo Pues nada, buenos días Pero, ¿te maquillas? Ojo ¿Nini que está insinuando? Bueno, tenemos Tenemos Viral en Twitter No pasa nada, bro Los hombres no se pueden maquillar ¿Nini? No, ni me has sentado Madre mía Puse un tuit Me has sentado No te hace menos Hombre Madre de Dios La que se lió con el tuit ¿Por qué? ¿Está mal? A ver Obviamente no está mal Tío, a ver si qué rollo No, pero La de gente que salió Es que son No sé Lo más profundo de Twitter De homofobia ¿Sabes? Sí Sí, hijo de eso Pero no entiendo ¿Por qué la gente? No sé ¿Vosotros elegís si me he sentado? No, me refiero yo Random Me refiero Ni me voy a sentar Ni me voy a sentar Pues claro Si estás en tu casa A lo mejor estás más cómodo Y vas a mear sentado Pero si estás en una discoteca Tal vez no te apetece sentarte Hombre, ni de coña Vale Entonces tenéis el poder de elegir Nadie jamás Nunca me he dado sentado ¿Nunca? 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 Sí, cuando eras pequeño seguro Que no, que no, que no me lo creo Nunca me he dado sentado Solo cuando estoy cagando Claro, entonces Pero ya no es mear Es como ya como un Un combo Bueno, claro, de verdad es cierto Yo nunca me he sentado para mear Es que no tiene sentido Para empezar Uno, le quitas toda la diversión de mear Que tienes un concepto que moda ¿Cómo que tiene diversión mear? Mear siendo hombre de pie Tiene un aspecto de minijuego ¿Sabes? Es un poco como puntería No digo en coña Tiene un aspecto ludópata, ¿no? Casi en plan Es como gamificar una necesidad ¿Cómo se llaman los que se mea de pie de los hombres? ¿El doble chorro? No, los ¿Los váteres de pie, cómo se llaman? Urinarios Los urinarios He visto urinarios en Japón Que tienen una pantallita Y tú con el chorrito Juegas lo que te dé El chorro Es que es divertido en realidad Tiene un aspecto ahí como de No sé Sí, como de controlar, ¿no? No es No te voy a decir que es una habilidad importante Pero Coño, tiene algo Eso está interesante también, ¿eh? Ah, para que lo pruebe, ¿no? Y sienta lo que es Como No sé si saldría con mucha presión Bueno Qué barbaridad De que puede ser que se inventan, ¿eh? De verdad Como tía La máxima diversión yo creo es Si meas en la calle Algún A ver, no se puede mear en la calle, ¿vale? Sí se puede mear en la calle Yo creo que no se puede, ¿no? A mí me han multado dos veces por mear en la calle Exacto He sido el gilipollos que me han multado dos veces ¿Y te ha llegado? No, lo he tenido que pagar al momento Para que no llegase y no me riñese en casa ¿Sabes? Pero porque te pillaron en ese momento Claro Y no pudiste escaparte de la multa ¿Y qué hago? Salgo corriendo ¿Estaba borracho? Me estaba meando mucho En una sila Pues ya está, es súper fácil A mí me pasó, ¿eh? Y no me multaron En plan, di una pena que flipa Me puse casi a llorar Pero bueno Me ahorré de 100 pavos Solo que fuera Es que me estaba meando No dije, mira, lo siento mucho No salgo mucho de fiesta y tal Pero Tiene toda razón del mundo No vale que me multe Pero es que me estaba meando encima Aparte tengo un problema y tal Pero bueno Señor agente, lo siento y tal Y me dijo, no te preocupes y tal Cuento una anécdota Aunque es una parte como divertida Y otra parte es muy asquerosa Venga O sea, toma por culo Cuando diga que es muy asco Dale No puede decir eso No puede decir eso y no contarlo Es un sitio donde me Porque era una necesidad muy importante Es que en verdad Me da cosa Laura Tampoco tengo muchísima confianza No pasa nada A lo mejor De aquí sale una lista No es por Laura No somos cuatro Es por las 100.000 personas O 300.000 que vayan Pero cuál es No me acuerdo Pero bueno, tú adelante ¿Sabes cuál es? A ver, díselo Es que no lo sé Pero es solo de Meo Sí Pues no Vale Bueno, pues está Voy a contar a todas Por culo Estábamos en Tomorrowland Y pues quería Estábamos en segunda o tercera fila Y era como Hostia Ya estamos en tercera fila En el foso de Tomorrowland Coño Salir de aquí A ir a un baño Es jodido Me has te invitado Estaba lloviendo Estaba lloviendo Y aproveché un poco el bug De que todo el mundo estaba lloviendo Y todo el mundo Tenía como un chubasquero azul Y dije De aquí No tenía mucho Pero dije Algo Bro, no puedo disfrutar De mi concierto Yo qué sé David Geta ¿Cómo lo ejecutaste? Pues yo qué sé No me acuerdo No, así te acuerdas No, pues yo qué sé Muy apuntando hacia el suelo Muy poquito En plan, rollo Pero nadie te vio Nadie, bro No te agachaste ni nada Tú de pie Sí Yo tengo una parecida Pero no me ando Es peor No, no Tampoco cagando Cagaste en mitad de tu morro No Tuve que vomitar O sea, estaba vomitando Y era como Tengo que vomitar Y estaba En la barra De una discoteca Y digo ¿Qué hago? Me agaché Pero me agaché Estaba además con Paula Eh... Yo estaba ese día Puede ser Sí Yo me acuerdo ¿Fue hace no mucho? Sí, sí Yo también estaba Joder, si estaba ese día Pero es porque me había sentado mal la cena Claro Sí Es que el sushi a veces es traicionero Hostia Puf, qué asco me acababa de dar, la verdad A mí peor A mí me ha pasado una vez con chupitos Esto de que Te vas a potar Y dije Una mierda Y dije Qué puto asco Es que nada, no me voy a decir Pero bueno, dije Pa' adentro No ¿Qué vas a decir? Y dije yo No puedo potar aquí en mitad, ¿sabes? Y fue un poco Tío, como el clip del culturista ¿Lo habéis visto? Eh... Tabet No lo he visto Pero se hizo muy viral, ¿no? Que me habló además Porque me pasaron por un directo ¿Sabes quién es Jorge Tabet? ¿Lo he dicho bien Jorge Tabet? Sí, me suena Que no suena el nombre Bueno, ahora que está como en el Su punto peak máximo Porque se tendrá que presentar algún No sé Un curso de belleza, ¿no? Sí O sea, ahora mismo es Action Man O sea, es una barbaridad Lo fibrao y lo Está al máximo, ¿sabes? Y hay un clip en que tenía Pues al día siguiente La competición esta Y se estaba comiendo Su plato del día Todo pesado Súper milimétricamente Claro Me empezó a comer Un arroz con pollo Lo que fuera Y vomitó ¿Sabes? Estaba nervioso Le vomitó Vomitó en el plato Tuvo suerte No se lo comió, ¿no? Y dijo No se lo comió, ¿no? Y dijo Yo no puedo ahora Saber Qué tengo dentro del cuerpo Qué tengo fuera Voy a acabarme de comer esto Y mañana me voy a la competición Tranquilísimo, tío Sí, sí En verdad Eso es admirable Vaya cojones No, vaya huevazo Vaya huevazo No, admiro ese nivel de disciplina En cualquier persona Bueno, hay enfermedad, ¿no? Ese nivel de disciplina Bueno ¿Cuándo? No, pues sí No, no Sí, a ver, es admirable Claro, supongo que hay unos límites, ¿no? Al final sí quiere ser el mejor en algo Y parecer el discurso total Pero en plan Hay uno que sí lo va a hacer Hay que comer vomito, cabrón No, pero es que hay uno que sí lo va a hacer, ¿sabes? Es como que Ya, ya, ya A ver si estamos aquí jodiéndole algo En rollo Pues descalificado No, hombre ¿Cómo te vas a descalificar por comerte tu potado? A ver, es un poco asqueroso Pero no creo que cumpla Que incumpla ninguna norma Bueno, eso es un poco locura también, ¿eh? O sea, esto de Yo he visto un par de debates ahora también De ese tipo de concurso Bueno, las competiciones estas de cultura Turismo y tal Son enfermedad En plan No sé lo que les estoy diciendo Pero en plan Joder Te estás forzando el cuerpo a hacer unas cosas Hardcore también Que al final es como cualquier deporte Cualquier disciplina llevada al máximo Yo quería traerlo, Jorge O sea A preguntarle Y en un vídeo suyo Que miraba el podcast Y lo hablé en directo Y dije Hostia, mira, estaba viendo el podcast Y luego me habló por Insta Me dijo Sí, sí, no lo he mirado expresamente Para que me invitéis Y tal Y creo que podría ser interesante Traer a un turista Porque últimamente se está hablando mucho esto De si Sí, sí Bueno, María Quedas invitado Mi compañero También se crean también imágenes Quiero hablar un poco De las imágenes que se crean de cuerpos También Joder, si no es tanto como también Es que también ha habido mucho debate de esto Con Instagram últimamente No sé si lo habéis visto Lo de Insta Que Errejón, por ejemplo Está intentando promover una ley Como para que Limitar o regular Los usos de los De los filtros en Insta ¿Ah, sí? No sé si habéis visto esto Hay países en plan Inglaterra creo Y no recuerdo Pero Inglaterra hay otro Por ejemplo No puedes hacer promos en Instagram Con filtro Usando un filtro Eso lo vi Porque imagínate Estás promocionando algo de maquillaje Un labial O una crema Y estás con un filtro Que te alisa la piel Coño, estás O sea, es falso ¿Sabes? Que luego En los anuncios de tele Todo el mundo Fiquea también Y te maquillan Para ponerte tal Pero aunque no sea un filtro Realmente puedes editar El vídeo o la foto En plan te pones con Photoshop Un poco gilipolles, ¿no? O sea, que vale No tendrás el filtro de Instagram Que ya te sale Pero a lo mejor lo puedes hacer Por detrás con otras aplicaciones Pero detrás ya es mucho más complejo De regular, ¿sabes? Y que no lo hace todo el mundo Y que no lo hace todo el mundo La accesibilidad que tenga la gente Pero en general también Es que es cierto, en verdad Muchos filtros de Instagram Bueno, no sé si tú Tú lo notas y tal Pero filtros de Instagram también Promueven en cierta forma Cuerpos irreales O yo qué sé No sé cómo afecta No sé tú cómo lo ves O sea, yo me he dado cuenta Porque al final Cuando todos nos acostumbramos Porque tiene mejor luz O por lo que sea A utilizar algún filtro de Instagram Pero luego hay unos Que te ponen una cara Que dices O sea Me follo O sea, es como Entonces te acostumbras A verte de esa manera Y dices ¿Cómo hago el cambio? De repente No estar utilizando filtros Yo no suelo utilizar Porque no me gusta Porque al final Que te estiran los ojos Te hacen los morritos tal Que si pómulo Que si demás O sea Yo qué sé Hasta un cierto punto Pues yo lo encuentro normal Hay mejor luz Fenomenal Úsalo Pero luego Hay gente que dice Es que es completamente distinta En foto Que cuando la ves Luego en persona ¿Sabes? No sé Yo tengo como Tío, que al final Yo siempre digo Que cada uno Haga lo que le dé la gana Pero Hay muchas niñas Por eso digo Haz lo que haga la gana Pero Impacta Sí Y para mí el problema No es ante eso Sino que Coño, si tú un día Te ves con cara de mierda Usa un filtro En plan No pasa nada O algún filtro gracioso Pero yo conozco gente Que siempre Usa un filtro Siempre es Cien por cien Y ahí al final Y además Como su filtro Su filtro es Todas sus fotos Son con ese filtro Todas Yo no me creo Que no sea por un motivo ¿Sabes? Como que al final Te crea una seguridad Mucho más grande Que antes de que ese filtro Existiera por ejemplo Total Es que hay gente Que no puede Es imposible El otro día Vi un tiktok Que se hizo viral De abril Abril calls ¿Lo viste? Que salía El filtro era como Parte de la pantalla Y de repente Sale tú con filtro Y es como Súper maquillada Piel increíble Y luego En el otro lado De la pantalla Estás sin el filtro ¿Qué pasa? Que salía maquillada Creo Entonces hay gente Que dice Ah no pues ahora Lo hago sin maquillaje Y le Le pegaron un mogollón No le pegaban Yo lo vi Porque dice Pero porque si Luego tú te retocas En plan Y los labios Por los labios Por lo que Y yo decía Tío la gente Es como O sea que yo entiendo También ese punto ¿Sabes? En plan vale Si estamos hablando De ser naturales Sin filtro Que no haya como Tanto retoque Y mostremos como Más naturalidad En redes sociales Pero Pero en qué O sea es tu cuerpo Quiero decir Tú tienes que elegir Por mí Si yo quiero Ponerme más labios O no Hasta qué punto Tú me puedes decir Es que Claire Está retocada Son tus labios No verdad Pues déjame que yo Me ponga lo que me le hagan En los labios Es verdad que luego Ese mensaje de Ay sí súper natural Pero bien que te pinchas Bien que tal Entonces ¿Eres natural entonces? O no eres natural Si te has pinchado Es un poco el debate Que tuvimos Sí Hablamos un día Con el Black Alien ¿Os acordáis? De hasta qué punto Tiene que ser libre El poder hacer lo que quiera Con mi cuerpo O sea Sí Pero Black Alien No tiene un impacto O sea Yo no creo que nadie Que diga Por el Black Alien Yo me cortaré La puta pierna ¿Sabes? ¿Sabes que es Black Alien Laura? Ya No Creo que por el contexto Estoy como O sea a ver Black Alien Tatuada No es Es un pibe Que parece un alien Que es como que está todo ¿Has visto alguna vez Una imagen? Sí, creo que sí Pues vino aquí Y comentaba eso En plan que mucha gente También pues decía Que no debería ser legal Ciertas operaciones O sea El siguiente Cortar la pierna Hostia Se ha cortado dedos Entonces Claro ¿Y los médicos Hasta qué punto? México México y un colega suyo Médico que se lo hace Claro aquí es ilegal El colega médico O el Dubas Yo cobrando en negro No va a ir un O a lo mejor muy poco Van a ir en plan Si es que yo quiero ser como él O yo quiero su nariz No tiene un impacto real Pero Joder Filtros Operaciones Todo esto Que sí Que es como Haz lo que quieras Y nadie te puede decir nada Por hacer lo que tú quieras Como si me quiere poner un tatuaje Aquí Pero es como Realmente se está creando Un ecosistema donde Joder Sobre todo las chicas jóvenes Es como Que se crea una Casi una dismorfia Con su cuerpo Y que al final Que está fenomenal Que cada uno haga lo que quiera Con su cuerpo Pero también a la vez Tenemos que dar el mensaje de Joder No es Hay riesgo Hay riesgos ¿Sabes? Si te metes en un quirófano Porque te quieres operar el pecho Hay riesgos Meterse en un quirófano No es Me despierto y me maquillo Entonces Pues sí Está fenomenal Ay sí Pues me he operado el pecho Porque Fenomenal Pero también Si vas a decir ese mensaje Dilo todo ¿Sabes? No sé Creo yo Sí Y yo creo que también Es los complejos Que puede crear gente Que uno ni quiera Dos Ni pueda Pero seguramente Nosotras mismas Si nos hemos operado O si nos hemos retocado Es porque al final Por alguien Que ves en la tele En revistas Editado o no editado Me da igual O las Kardashian O quien sea Se crea un estándar Te influye Eso es lo que mola ahora Eso es como la belleza Que se lleva ahora Pues verás tú Unos años cuando No se lleven los labios ¿Sabes? Es que no sé No se ha quitado Kardashian no se ha quitado También Se ha quitado los implantes Se ha quitado Está mucho más fina ¿No? Sí Como de aquí Más delgadita Ha hecho que todo el mundo Se ponga Y de repente se ha quitado Como This motherfucker This motherfucker Y hay una Así como dato Curioso y parecido a esto Vi una Creo que es una enfermedad De Como que tú Cuando te ves en el espejo Lo suelen tener muchas chicas Te ves De una manera Totalmente O sea Como deforme ¿Sabes? Y hay gente famosa Creo que estaba en el artículo Cara de Levit No sé Cara de Levit Sí ¿Clara o cara? Cara Cara No Bueno pero que ellos se ven Si te ves en el Es cara ¿No? Cara de Levit ¿Tú que dices que es? Clara ¿No? No, Clara No, Clara no es Cara Como se llama cara Sí Es cara ¿No? No todos los nombres del mundo Son españoles ¿Sabes? Claro Bueno eso que se ven Pues cuando se ven en el espejo Por mucho que Sea la persona más guapa del mundo Se ve mal Se ve literalmente O te ves como la cabeza más grande Te ves deformada En plan había como una ilustración Cara de Levit Es cara Es cara de Levit Me ha jodido ¿Cómo se dice el apellido? De Levit De Levit De Levit De Levit Pero a ver Si todas las últimas fotos Que han salido suyas En plan hecha mierda En plan super pocha Mal No No Hostia Decían que era por una serie Luego por una peli Luego la comparaban con Amy Winehouse Rollo Está jodida Necesita ayuda O sea es heavy Pueden ponernos aquí fotos Me ha crucido ahora Imagínate que a nosotros Nos hicimos en fotos Tío Es horrible eso Claro Eso ¿Qué coño es? Tú como Este último mes y medio De hecho yo creo que por eso Venía un poco nerviosa hoy Porque digo Tengo que vigilar Como todo lo que digo Y luego a la vez digo Pero ¿Quién coño soy? Como para tener que vigilar Todo lo que digo ¿Sabes? O sea el otro día Un periodista decía Es que ¿Quién se cree? ¿Se cree una Una actriz internacional o algo? Y digo No es que me lo creas Que coño Estáis hablando de mí en la tele En las revistas En todos sitios Entonces Eso me hace protegerme más Y vigilar mucho lo que digo Porque no quiero que se saque de contexto No quiero tampoco alimentar todo eso Quiero como que pase un poco Y hacer vida normal ¿Sabes? A mí se varía muy mal Es que es una mierda Es acoso Durante las primeras semanas Tenía a los periodistas En la puerta de casa Siguiéndome a todas partes Es todas partes O sea Iba al gimnasio Todas partes Me despertaba Estaban ahí Me seguían Dos coches Dos motos Había algunos que ni disimulaban Que estaban comiéndome el culo literal Yo intentaba como correr Digo es que Voy a tener un accidente Al final tío Es como Intentaba como girar en las esquinas O sea me sentía Digo es que esto No es una realidad Pero Eso es denunciar Claro Pero es que como que Es legal Como eres personaje Público Pues es como que Se abre un poco Esa veda ¿No? Y se Bueno pues Yo que seas personaje público Es a lo que te expones Tú has decidido ser personaje público Con lo cual Pues es lo que hay Pero no sé Creo que hay unos límites ¿No? Han puesto la matrícula de mi coche La puerta de mi casa Rollo la puerta Hicieron también un reportaje De la casa que me estaba mirando Para comprarme Pues la periodista Llamó Para Para que le enseñaran el piso Entonces como si ella Lo fuera a comprar Y luego en el programa Dijo pues sí El piso está súper bien Tal no sé qué Yo pensé O sea Has hecho perder el tiempo De gente que está trabajando Vendiendo pisos Para Para informar a la gente De algo que Quiero decir ¿A quién coño le importa? A ver Supongo que hay gente A que le importa Porque si no No estarían haciendo Artículos o cosas de estas Pero No sé No le encuentro el sentido Bueno en el sentido Al final es que su incentivo Es el que es Y son clics Y es vender Y al final Trabajan de eso Y es como que todo vale ¿Por qué gente me cotilla? Bueno sí Pero al final ellos Que yo también soy cotilla Pero hay ciertos límites Yo creo Pero que la gente puede ser cotilla Igual que la gente es Adicta a la droga Y no se puede vender No es legal ¿Sabes? No todo vale ¿Qué pasa? Que claro Como digas algo Te van a hinchar A mí no me hinchan Porque le sudo la polla Entonces lo digo Es acoso bro O sea es una puta mierda Yo lo dije Y debería estar Es que debería estar limitado Yo intento entenderles Porque al final es su trabajo Y viven de eso Bueno pero el trabajo De Pablo Escobar Era vender droga No le estás comparando Bueno me la suda tío Pero es que No debería estar Es ese trabajo Hasta ese punto Si el trabajo Cualquier acción Te capa un poco Lo que es a ti La libertad ¿Cómo es la frase esa? Te capa donde Termina la de la otra persona Pues es que es lo mismo Es que es obvio Yo me volvería de mente De la cabeza Yo empezaría a hacer cosas Porque claro yo digo Yo he pensado una vez Empezaría a hacer cosas Como para Joderle Las noticias Pero claro si salgo De repente vestido de pollo O lo que sea O salgo en pelotas Claro les estoy dando mal A mi amiga Que me decían Tía sal con una polla En la cabeza O algo ¿Sabes que es increíble? Que tipo un día Serás con 10 Yo distinto Es que con 10 amigos Cada hora Que vuelvan locos Que no sepan Oye Cuando quedamos en una esquina Y nos morreamos De verdad Ya Como para marear todo En que me dejen en paz Podría hacer historias Para coñas ¿Qué se puede hacer para joder? En plan salir con un tato Estoy pensando Es que yo creo que nada Porque luego ven estas fotos O sea Al final los periodistas Lo que hacen Los fotógrafos Te hacen las fotos Luego ellos Lo que quieren es vender Esas fotos Y luego hay muchas fotos Que no salen a mi Durante todas estas semanas Me han hecho muchas fotos Que no han salido Salen las que les interesan Es que van marcas Que no puedan salir En televisión O incluso cadenas Que salen competencias Una con la otra Eso debe ser Pero Hay algo Ahí se puede estudiar Había un truco Me contaron Que Mejor me estoy inventando Me suena a Paco León Pero tal vez no Pero alguien Me dijo que Algunos de esos Así como muy famosos Cuando les perseguían mucho Lo que hacía Era siempre Ah no No era Paco León Bueno no me acuerdo Ah si Truco Tres navajazos Había como dos Dos trucos Uno era Ir vestido siempre igual O sea si yo estoy así Me hacen fotos Mañana así Y he pasado así Y al final ya no saben Si es una foto De hace una semana De hace un mes De hace dos Y es todo el rato Con la misma ropa Y otra era Meterse en parking Cuando te metes en un parking Puede ser que entren Pero muchas veces Los puedes despistar Aún así Me parece que es como ¿Por qué coño quiero pagar? Tengo que pagar un parking Yo tenía que hacerlo No Yo que se saldría Si sabes quiénes son Saldría con el nombre En plan Ningún dato De la persona ¿Sabes? El que me hacen de la foto Los pongo Yo les grabé En la puerta de casa Paco Díaz Empecé a grabarles Y cuando les grabé Se giraban Rollos súper ofendidos Yo pensé Tío Tío Un destacado En tus historias De paparazzis No Ahora estoy más tranquila Gracias chicos Por dejarme tranquila Primo me verías que hizo A día de hoy No te molestas No te molestas tanto No me he enterado Cuando me han molestado Eso es otra A lo mejor han mejorado Claro Igual han subido sus skills No me he enterado Me importaría menos Si me pillan fotos Que me seguiría tocando los cojones Pero sin que me entere Claro Me tocaría menos los cojones De repente ver una de Joder Comiéndome la pizza el otro día ¿Dónde estaba? Ahí diría al menos Hostia tío Es bueno Es un sniper Estaba una vez De fiesta Con Ari Y al salir de fiesta Nos empezamos a enfadar En plan Gritándonos en la calle Y estaba también Cindy Y de repente Cindy ¿Podéis parar? Que no sé qué Que esta mañana Te estaban persiguiendo Y digo Es que imagínate la foto Ahora yo discutiendo En plan Gritándome con Ari En medio de la calle Sería increíble Y eso no salió Y dije Jolines Podrían salir cosas guay ¿Sabes? Y no salen Pero bueno Que agobio me da eso La verdad Yo cambiando el tema Creo que es un tema Que se ha hecho como viral Las últimas horas Que yo la verdad A lo mejor estoy loco Pero no entiendo No entiendo muy bien La opinión de la gente Pero bueno No si tenemos tweet Que no creo Pero bueno Básicamente Le preguntan a Está hablando Abby Con Karchez Están hablando No sé He visto un clip De 20 segundos En directo o algo O sea está en directo Y creo que alguien Les pregunta O sea que el tema Ella o no sé qué Algo de si Serían infiel a su pareja Por 10 millones de euros 10 millones 10 millones de euros Por ser infiel a tu pareja ¿Y tu pareja puede saber Que es por 10 millones de euros? No se menciona Así que supongo que sí No porque sí Entonces no es infiel Si lo sabe Ya es pactado No pero el día No puedes compartirlo No no Digo que si Que si en plan Le dices a otra persona Oye te voy a ser infiel Por 10 kilos ¿Sabes? Y te dice Ok Ya no es infiel Obvio pero Si me dice eso mi pareja Creo que no sería mi pareja Si me responde como Ok Con dos días No pero claro Para mí es obvio Que por 10 millones de euros Debes hacer A ver Sabes a lo que sea Millonario Es tu obligación Yo mi pareja me dice No Me enfadaría En plan Me refiero Me parece Que tienes la vida resuelta Por 15 minutos Dos minutos En mi caso 25 lo que sean Pero en plan Me parece como Necesario En plan Yo por 10 millones de euros Haría cosas Que no puedo ni decir La verdad Y si tu pareja te dice Que se va a acostar Con Justin Bieber Bueno es que Si no lo hace Me cabreo Pero gratis o pagando En plan Le pagan Paga ella No hay pasta Pero te dice Oye tengo la oportunidad Si es su Vega En plan si me dice Yo sé que le encanta Yo diría En Estados Unidos Hacen esto de la lista De como Como lo llaman Claro Como la lista de Si me encuentro alguna vez Y tengo esta oportunidad ¿Se vale? Yo lo veo bien A ver bien En el momento probablemente La lista del whirling Un pdf Un pdf De 218 páginas ¿A quién pondrías? Pero no acabamos No sé si te pregunto eso ¿Cómo? ¿A quién pondrías en la lista? Digo Ahora lo tengo muy claro Madison Beer Una que no me sé ni su nombre ¿Cómo se llama? La que me encanta No sé He dado tres tías que Me encantan Realmente Quitando eso Muy típica ¿Sabes? No pondría a nadie En concreto ¿Y tú crees que lo entendería? Depende de la persona Yo creo que hay gente que diría Claro que sí De hecho Hay parejas que te dirían Tío En plan No va a pasar Si pasa Es como si viniera Justin Bieber Tío En plan Aprovecha Me refiero aprovecha Es como experiencia Es que es surrealista A ver También digo eso ahora Probablemente el amorado diga Hijo puta ya Justin Me cago en su puta madre Pero Lo que es la esencia De la pregunta De Avi Karchez Es básicamente Si acabarías La relación con tu pareja Por 10 millones ¿Sabes? Porque no vale No si es permitido Es como Claro ¿Alearías una traición A una persona Que quieres Por 10 millones? Esa es la pregunta Un poco Eso cambia Porque hay mucha gente Hay muchos matices Hay muchos matices Pero que hay gente Que aún Tú diciéndolo En plan Te voy a dar 5 millones 5 para mí No lo verían bien Porque piensan que es Ahí lo entiendo O sea Ahí hay gente Que básicamente Terminarías tu relación Por 10 millones Pero es diferente No está hablando De ser infiel Yo viene mi pareja Y me dice Oye mira Me he tirado a este Por 10 millones Te voy a dar 5 Yo digo Ole tu chocho En plan De verdad te quiero Y de puta madre Me refiero Me parecería Me enfadaría Si no lo hiciera Sinceramente Ya Ya pero no todo el mundo Piensa como No todo el mundo Yo no he visto el clip aún O sea no sé Qué dice Yo de repente Tampoco he visto mucho el clip He visto 5 segundos Pero Y Karchez le dice Y Karchez dice que no Que no 10 millones de euros Le dice que no Claro A ver En streaming con 12.000 personas Me he inventado Pero Me parece No sé Me parece una locura En plan me parece O sea yo creo que Es muy Como Venirte muy arriba A decir sí o no Sin entrar en matices Porque es como Muy compleja ¿No? La situación Digo yo Sí hombre Depende de Claro No lo mismo Si dejar a tu pareja Entonces me parece Si lo hablas con tu pareja Yo creo que al final Si hay comunicación Imagínate que dicen No es que no se va a enterar Y entonces la gente dice Ah sí Entonces si no se entera Sí Ah qué pasa Hostia me parece más feo todavía A mí también Yo doy por hecho Que yo se lo digo Digo mira ha pasado esto Y te voy a dar 5 millones Me parece Vamos a media Claro pero Habrá gente que dice Hombre depende De que me tenga que tirar Pero habrá gente Si no te da alguien asqueroso Yo cobro más 10 millones No hombre No te jodes Hombre se va a 5 millones Por la cara Me fero Pero es que yo sinceramente Yo por Que pongamos cuernos Con mi padre En plan Hostia No 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 Yo lo digo de verdad En plan no sé si es cancelable Pero me parece De decir Vale Voy a estar jodido una semana Tengo la vida hecha Le compro un piso a mi madre Un piso a mi padre Dos pisos para mí De verdad Y en plan Mi novio Bueno y algún día entenderás Que el dinero no es todo Exacto O sea imagínate Es que imagínate que es tu pareja Que llevas toda la vida Con esa persona Ha estado en tus peores momentos Ha estado en el hospital Tú jodidísimo Y él te ha estado ahí O ella te ha estado ahí Cuidando Le ha dado todo por ti Imagínate que tú no lo dejas En los mismos ojos No para mí no es eso Porque para mí la esencia De infidelidad No es el sexo Para mí la esencia es Si te has enamorado ¿Por qué lo haces? No, no he hecho otra moneda ¿Por qué lo haces? Tú me has hecho infiel a mi espalda Me ha engañado Eso me parece mucho peor que No mira lo he hecho únicamente Porque es una cantidad de dinero Que no voy a ganar en mi vida Ni en cinco vidas Y que Es absurda esa cantidad de dinero En plan no tiene sentido Por eso la pregunta es Fuera de lo común Nadie va a pagar nunca 10 millones Por tener sexo conmigo ¿Por qué? Porque daría por menos Eso es lo primero Pero nunca nadie Nunca nadie va a hacer eso Me parece absurdo Entonces Es una pregunta suradista Hipotética Que en ese caso Es como que dices Si es como si ahora mismo Aparece aquí Si te das 10 kilos Y puedes volar Es un poder que no puedes compartir Puedes volar También es una cosa absurda Y tal ¿Cómo que si pago 10 millones? No Lo mismo Pero en vez de darte 10 millones de euros Te dan el poder de volar Ah Puedo volar Ah claro que sí Hombre Hombre Viene mi novia volando Y me dice Lo siento cariño Te he puesto Escúchame Me suda la polla Cornudo Pero mi novia es Superwoman Hay debate Es que todo lo que sean Cosas tan ficticias Claro Es como que Lo de Justin Bieber Nunca va a pasar ¿Sabes? Claro Es que la gente se enfade Tampoco ¿No? La gente se ha enfadado Mucho con a mí No, no Muchísimo De hecho yo he dicho Que me tiramos a mi padre Por 10 millones Y me ha quedado mucho hate Pero tú eres un hijo de puta Tío De verdad una cosa Me refiero El dinero no es todo Obviamente no es todo Pero te falta dinero bro Obviamente vas a ser más infeliz Después de eso Con 10 kilos Tío Mi familia va a ser 100 veces más feliz Es que claro Claro que sí Yo no pienso ni en mí Bueno vale Voy a tener un piso más grande Eres un mártir ahora ¿no? ¿Qué mártir? No, no estoy diciendo Lo donaría no no es G No Soy a mi puta familia Y a mí Y vivo mejor Y mi familia vive mejor Me parece ilógico ¿Por qué? 15 minutos 20 Si mi pareja me es infiel ¿Por qué? Camilón pero que has dicho Follarte a tu padre Camilón Tío Me meto 3 pastillas Ni recuerdo el momento Tío Tío una cosa Ya está Y mi familia no va a trabajar más Bueno a ver Tampoco tanta pasta Pero me refiero Lo veo Sí Da igual los 10 millones Como algo Vamos a decir Dinero ilimitado Creo que hay cosas Que sí Cosas que no sabes En plan Claro O sea Llevarte un puto trauma bro También el concepto Porque yo no veo traición Es decir Si me dicen A Neil O'Heda Voy a traicionarle Y voy a hacer algo que le jode Y mi amistad se va a romper Para siempre Probablemente te digo No Porque mi amistad vale más O mi relación vale más O mi respeto Pero no veo traición O sea vale Vale La relación de amistad En plan Traicionar a Neil Que de repente Pero porque yo pienso Que mi pareja Me refiero Yo lo entendería Y pienso que mi pareja También lo entendería Porque es algo Surrealista Sí Le voy a romper Va a estar fatal Va a pillar una No Entonces no lo haría Pero es que no creo que pasaría Yo creo que mi pareja Sinceramente diría Hombre Diría Que cojones Que puto asco Que hijo de puta Que no sé qué Y luego al día siguiente diría Este cabrón Me ha solucionado la vida El otro día Me salió un vídeo Muy parecido A lo mejor viene de ahí No sé Que era una Había tíos Que iban dando dinero En plan Oye Por 50 euros ¿Le eres infiel a tu pareja? ¿Sí o no? Entonces No, no, no Tal, no sé qué Entonces hubo una Que la tía le dijo a él Hazlo Y el que no, que no Que luego Que no, que no Y ella que de verdad Que no me enfado Te lo prometo Que no me enfado No me enfado Y cuando le convence Se empieza a liar Con una tía Que habían traído ahí ¿Cómo? ¿Cómo esto? ¿Por 50 euros? No sé si eran 50, 100 O 200 O sea Pero Pero le dio 25 Y se empiezan a besar ahí en medio Y la tía se empieza a cabrear Su pareja Y entonces todo el mundo de alrededor Era como Pero si le has dicho tú Que lo hicieras Y él como Bueno, no entiendo nada Una prueba de fuego Cayó en la trampa Te estaba poniendo a prueba La prueba final Hostia Worley hubiese caído 100 25 para mí No Más caro No, pero También eso me parece un poquito Que hay muchos matices Pero me sorprende la cantidad de gente Que lo ve súper claro En plan de No, no, no Yo creo que es una pregunta muy difícil Como para contestar Sin Matizar Si hablas con tu pareja Si pactas con tu pareja Si no pactas Si tu pareja Puedes saber el motivo luego Si no, imagínate Dicen No, no, no Te lo tienes que hallar No lo puedes decir nunca Ya, eso puedes Eso es importante Eso es muy importante ¿Cómo vas a vivir así? ¿Sabes? Oye, Neil El otro día estuviste en una Convención de Instagramers ¿Puede ser? Sí ¿Qué tal? En Londres La segunda que estudia Nada O sea, ¿qué queréis que os diga? Era como una Cuenta un poco ¿Cómo fue eso? La gente Nada, era una Una charla de Instagram Me interesa tanto Hijo puta Es lo que hice yo también La verdad Creo que estuve media hora De las siete De charla que hubo ¿Realmente os interesa Lo que voy a contar? Del evento de Instagram ¿O no? Sí, a ver Si interesante es Si no No sé qué me va a contar Puedo preguntar otra cosa Hay cosas interesantes Que contar seguro Joder Esta mierda fue Para que no podáis contar Una anécdota No, pero es que Si no os invitaron Fue por algo A mí me invitaron A mí me invitaron Pero no podía Por calendario A mí también Son como charlas Muy family friendly Y charlas muy Bueno pues Obviamente no podéis Incitar al racismo En los tal ¿No? Y yo así Yo preguntando O no sé Hay que hacer reels Hay que no sé qué ¿En serio? Qué fuerte No sabía Por eso Salía gente Y tú como ganas dinero Bueno pues hay marcas Que me contactan Y tenemos una campaña Y yo Joder O sea Poner a ser tan básico Porque se invitan a gente Ya Creators Grande de Instagram Claro Yo entendería Eso si de repente Pues te dan tips O algo para O novedades Que no todo el mundo sabe Y eso que estaba El CEO de Instagram O sea El CEO El dueño Bueno CEO No sé si es dueño No sé si significa lo mismo Pero el CEO de Instagram Bueno 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 que nos desmonta aquí Y nada O sea El tío hablaba muy bien Y cuando lo hacían las preguntas Al CEO Que era El que en teoría No se iba a responder Cosas interesantes Como que Charlaba tanto Y mezclaba tanto Que por ejemplo Le preguntaron ¿El Shadowban existe En Instagram? Y decía Bueno En resumen No que no existe Tal Luego mucha gente por ahí Quejándose Tal ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú qué crees? Igual hay gente que no sabe Lo que es el Shadowban Shadowban es cuando De repente Tu alcance Se ve Perjudicado Te hacen como Te limitan Sí Yo creo que sí Que no A lo mejor no existe como tal Pero sí que hay cosas Que hacen Que de repente Que no Llegues a tanta gente Yo creo que la publi Hace que no llegues A tanta gente Cuando pones colaboración pagada Creo que Sí, 100% Hombre Es que al final A Instagram no le interesa Claro Instagram no está ganando nada De eso Que tú hagas una promo No, le interesa Que paguen en ads De Insta Exacto Entonces creo que eso sí Que perjudica Y Pues a lo mejor No lo haya banchado Oban Pero dicen ¿Está hecho publicidad? Pues no No se lo voy a enseñar tanto Podéis hacer una foto Una aplicación de fotos cuadradas Y a chuparla Y ya está Si quiero subir vídeos Los subo a TikTok Si quiero subir fotos Los subo a Instagram Y ya está Es que no quiero hacer reels No quiero hacer reels Estoy harto de meter En Instagram Me sacan reels Rando de monos De Bueno, ese ya es tu algoritmo Instagram no lo culpe Me encantan Pero tío Me pongo a Instagram Y veo Reels de alguien que no sigo Reels de alguien que no sigo Reels de alguien que no sigo Una foto Pero en TikTok pasa lo mismo Es que en TikTok no lo uso TikTok es más de lo mismo Puedes revivir Vine Ojo Que es lo más que el otro día puso Que quería revivir Vine Vine era propiedad de Twitter también creo Estaba por ahí Y ojo que no relleva Vine ¿Vosotros pagaríais los 8 euros De la verificación de Twitter Para mantenerla? ¿Eran 20? Ha bajado 8 Ah, vale Yo creo que sí No estaba vacilando 100% No estaba vacilando 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 Yo pago, eh 100% ¿Tú pagas, Werdy? 8 euros, sí Por diferenciarme de la gente normal Sí Claro que sí Por demostrar que pagas 8 euros No, pero no solo por eso Depende que te den de Yo se supone que lo venden Como que te dan extra Me te dan como más seguridad No hay extra Hay extra Realmente estás pagando 8 pagos Por el Twitter Blue Y lo que tienes que tener Es Twitter Blue Que es como Twitter Premium Para tener el verificado O sea, para No puedes tener verificado Sin Twitter Blue Y te dan más cosas En plan, te dan como herramientas nuevas Puedes editar tweets Puedes hacer muchas cosas Que están guays Y además, yo lo veo bien Yo lo veo bien Y a mí me parece que lo que se está haciendo Me parece guay O sea, para empezar Estar arreglando Twitter Yo creo que O sea, yo al final Creo que Twitter tiene que ser eso Un espacio como Neutro Donde todo el mundo se pueda expresar Donde no se puede censurar A una persona o a otra Y tiene que ser un espacio Apolítico, neutro Y que sirva de herramienta Para todo el mundo Pregunta para que gente Tenga contexto Si es lo más Mete una paliza A un niño pequeño ¿Lo defenderías? Sí Sí No, obviamente no Que eres muy fan de Elon Musk, ¿no? No es que soy fan de personalmente Ya no puedo decir nada Lo que diga Va a parecer que no Pero me parece que lo que se está haciendo Está bien Me parece que Twitter Iba por un camino muy chungo Yo lo veía bien Yo en plan no veo texto Y hasta... Twitter era muy chungo Twitter era un sitio Donde se estaba polarizando Twitter hacía que el mundo Estuviese más polarizado Twitter es un asco Por cómo estaba creado Twitter Hacía que se recompensase La polarización Los bots, el spam ¿Qué va a hacer que deje de polarizar, tío? O sea, no van a capar La libertad de expresión Ni nada así, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? Bueno, estaba hablando gente Que use cosas irónicas Sin decir que son irónicas No, o sea, creo que no se puede ahora Poner que eres otra persona O sea, como impersonar No puedes hacer Ni lo Jedi Y ponga Fake account O sea, tienes que poner Que es fake O que es una ironía O parodia O lo que sea ¿Vosotros estaríais de acuerdo Que si os creáis una cuenta En redes sociales Tenéis que poner vuestro Deni O que la gente se tiene que poner O sea, identificación O sea, quiero decir Que no sea un espacio anónimo Para todo el mundo Tú te puedes poner Si quieres Palomo Pero detrás de Palomo Palomo por algo No, no sé Detrás de Palomo Que la gente de Twitter O la gente de Instagram O de donde sea Sepa que eres tú Con lo cual Si tú te pasas A mí no Porque yo no quiero darle Le estás dando un poder A una entidad privada Que no es un gobierno Ni es nada Muy fuerte Yo lo veo de cara a Tan localizado Creo que hay otras formas De conseguir el propósito Que tendría eso Hay otras formas Y el spam Y que nadie pueda pasarse Claro O sea, quiero decir Que en redes sociales Es como Si está fenomenal Que todo el mundo pueda opinar Pero creo que hay unos Ciertos límites Que es el respeto Sí, sí Y creo que eso se puede conseguir Sin tener que meterle El componente de tu nombre Y tu DNI ¿Tú cómo darías? Pues yo creo que se pueden Manear cuentas El hecho de que se hagan de pago El hecho de reducir el spam Con inteligencia artificial Capar mucho más ciertas cosas Creo que se puede conseguir Al final ahora mismo En Twitter funciona mucho Porque recompensa A los scammers Y a los spammers Porque no habéis visto Muchas veces que tienen como Es un scammer Scammers es como gente que tima ¿Sabes? Estafador No habéis visto muchas veces Debajo de un tweet de los más O de alguien importante Como una cuenta verificada Con el nombre de otra persona Que al final te lleva un link Que te hackean una cuenta a alguien Le cambien el nombre Y usan eso para Por ejemplo, ahora Si quieres hacer eso Que esos son muchos scammers Que hacen eso Tienen muchas cuentas Y hacen eso Estarían palmando Una cantidad de pasta Que hace imposible ese negocio Porque cada cuenta verificada Son ocho pagos al mes Hacer eso no sale rentable Y que al final yo creo que Y un poco también La movida que tenía los más Cuando quería comprar esto Era Oye, ¿cuántos bots hay en Twitter? Se ve que había 5% De los usuarios de Twitter Eran bots Es una barbaridad Entonces Creo que hay mucho espacio De mejora Y sobre todo Para intentar que Twitter Sea un espacio menos polarizante Twitter ahora mismo funciona Con O sea, potencia El hecho de poner La opinión más loca Criticar lo máximo Porque al final Te lleva muchos retuits Te lleva citados O sea, ¿se puede intentar Crear Twitter como un espacio Donde haya menos eso? Porque realmente Está impactando mucho El hacer algo que Hay mucha tensión Y Twitter está muy chungo Y realmente Twitter Al menos Oye, que puede hacer lo contrario Y puede joderlo Y puede cagarla Pero al menos Lo que él está diciendo Publicamente Quiere hacer Es convertir Twitter En un espacio Neutro, político y tal Y que sea Una de las fuentes De información Más importantes Y más reales Del planeta A mí me parece De puta madre Luego si lo hace mal Bueno, tío Campaña electoral Un poco, ¿no? Vale, pero a mí me ha quedado claro Como harías que esto No, la gente no pueda Cagarse en tu puta madre ¿Sabes? Porque has dicho Con el Twitter Blue La gente no tiene Twitter Blue Eso será un 0,1% La gente no tiene 0,01 ¿Sabes? En plan, como que Para mí el tema Que ha preguntado Laura De si lo veo bien De poner el DNI No tener que identificarse Personalmente Yo creo que hay pros y contras Creo que lo cual es Tiene que haber alguna Otra solución Coño, si hay límites Y los baneos son mucho más tochos ¿Sabes? O por IP Que luego te hagan Que te baneen Y que no puedas Crearte otras cuentas Ya, pero ya no No hablemos de scams Y todo eso Vamos a reducirlo A algo mucho más básico A una persona Que se está pasando De manera de ciberbullying Muy heavy Baneado Chavales Vale, pero Y cómo se hace bien En ese proceso ¿Sabes? Tecnológicamente Se puede hacer YouTube Tú, si te banean de YouTube No te puedes crear otra cuenta Ya, pero baneo de YouTube Implica que YouTube El algoritmo Detecte que he hecho algo malo Y me lo cierran Si una niña de la clase Está sufriendo bullying Y, por ejemplo Le banea O sea, uno lo reporta a Instagram Ya 100% le cierran la cuenta Sería así Hombre Eso ya a nivel tecnológico No sé si es con un reporte Con dos, con tres YouTube son tres strikes Yo creo que se podría conseguir Si cuando le cierras la cuenta A esa persona No se puede crear ninguna nueva Estás, no solo Eliminando ese caso Sino creando un poco de De conciencia De conciencia a la gente De que nadie va a estar motivado A hacerlo Porque, bro Te vas a quedar sin Twitter Igual que te puedes quedar sin YouTube Tú si YouTube lo alías mucho No te puedes crear otro usuario Si se detecta que eres tú Te lo vuelven a chavar Tiene que haber algo Difícil Porque siempre la gente dice Ah, vale Si me castigan de esta manera Hago trampas para Entonces O sea, trampas siempre se las puede hacer Y siempre te vas a poner una VPN Y cambiarte la IP y demás Pero creo que Ya, si te lo ponen más difícil Si te lo ponen más difícil Al final hace que la gente Tenga mucho más cuidado Y creo que a nivel tecnológico Se puede hacer Y crear un espacio Un poco más No sé, tío Neutro ¿Sabes? Neutro Sí, que sea neutro Y que Bueno, pues A mí también El hecho de que Twitter Haya censurado Opiniones o cuentas Que para mí, por ejemplo Está muy lejos De lo que es mi opinión política O un trampo O lo que sea A mí que le censuren Me parece mal Porque Por mucho que no Pienses Estén la calle En las antípodas políticas suyas Coño Que A una persona Le quiten su cuenta Por una opinión O por una forma Luego, claro Luego está El hecho de que Su opinión puede hacer Que es O llamar a la violencia La violencia El ejemplo más reciente Fue el de Andrew Tate Que fue baneado En todas las redes ¿No? O sea ¿Tú sabes quién era Andrew Tate? Te suena un calvo Con gafas Hablando con un plan Micro Siempre está ¿Dónde se...? Yo es que soy Para los nombres No, no, no A ver voy a buscar Misógino Un puto Claro A mí Yo estoy Pero hay un caso Estoy Antípodes de la opinión Totalmente Pero Me parece peligroso Que se le pueda Evaporar De la red social Se le quite la voz ¿Sabes? Me parece que estoy Totalmente en contra Del pero O sea que se le pueda quitar Creo que debería haber Otras formas Hay que encontrar otras formas Pero no puede ser la solución Quitarle la plataforma A una persona Porque Cuando te lo hagan a ti ¿Sabes? O sea Estás dejando como un caso ¿Y quién decide Qué es lo correcto ¿Qué se puede decir? Ahora Que lo está decidiendo Le perciben Por ejemplo La de la date este Realmente Me decía Irse a tomar El culo A una red social Te ponen a normas Se da incumples No es La red de España No es Twitter La empresa privada Entonces se ponen aquí normas Y tú no las cumples Realmente tienen también Su derecho de decir Bueno igual Y no sé si Es que no sé cuál es la solución Pero igual la solución Es más a nivel penal ¿No? Tú eres esta persona Estás diciendo estas cosas Tú no puedes ir por la calle En Alemania A decir ciertas cosas ¿No? Pues igual La solución va por ahí Pero Dejar el precedente De poder quitarle La plataforma a una persona Pero si es a nivel penal A lo mejor se necesita Lo que decía Laura De una identificación Directa a la persona Se puede hacer igualmente Bueno no hace falta Porque a mí me quedaron el V El Airbnb No Típico caso De bullying De no sé qué De que lo padre A la policía Por poder Yo conozco que ha pasado Es un proceso tan Lento Tan Agotador También tiene una cosa Como fuera fácil Yo me imagino Le digo a uno Tonto pollas Y me viene con una denuncia Típico meme Ya pues que habría gente Que denuncia Si hay gente que hoy en día Denuncia en plan de Ah este tuit me ha difamado Te voy a denunciar Dices tú Yo creo que tirar por ese lado Y arreglar eso O sea rollo Que las repercusiones sean En la vida real Más que Quitarle la plataforma A una persona Y yo creo que acabará Acabará siendo así Sí seguro Cuando se empiecen O sea las redes sociales Van a avanzar en los próximos años Y está siendo como el foco de la vida Las redes sociales Es el foco de la vida La gente vive en las redes sociales Hay que perfeccionarlas No significa Controlarlas más Perfeccionarlas No sé de qué manera Ya solo el hecho De que se hable De salud mental Y de las redes sociales Y de los adolescentes En los grupos de Whatsapp Es que me da igual No tiene que ser una En Instagram Me da igual Ya solo eso Eso quiere decir Que en algún momento Va a haber un cambio Es que al final es muy nuevo Y Una empresa privada Lo que tú has dicho Tiene el control De lo que es casi Una plaza pública Es como Es jodido realmente Que una empresa Tenga el control de Twitter O sea que las redes sociales Realmente sean Empresas privadas Coño A mí no me parece Que sea Es que me parece Que por naturaleza Ya están jodidas ¿Sabes? Y sí Lo que tú has dicho De que ya se está hablando De estas cosas Yo tengo una opinión Muy fuerte también Y es que Se debería regular Por ley El uso del móvil Me explico Mi colega ya Mi colega No, no Esto es su campaña política Esto es lo más nazi Que yo pienso Pero lo pienso de verdad O sea Creo que A ciertas edades No deberías acceder Al móvil A ciertos niveles Creo que De por sí Igual que a un niño No le das tabaco Con cuatro años Darle un puto móvil Hay vapes Para niños pequeños No sé si lo habéis visto My first vape ¿En serio? Alucinante Como pega Me parece increíble Pero es la responsabilidad De los padres También Es que hay gente Que debería tener Un carnet de padres Rollo Tío No estás capacitado Para ser padre ¿Sabes? Ya Pero joder Te carga la mitad La polvo No, pero tú Tienes tu hijo Tu hija de clase Todos están hablando Por WhatsApp Y eres el único niño Que no tiene móvil Y es como Joder Tienes como No es la obligación Porque no es obligación Pero ¿Qué vas a ser el raro? No sé Yo cuando me llegue ese momento Me da un ¿Cómo es la relación Con la tecnología? Roma Sí Ella ve dibujos Y la tele O sea Al final También te digo Que yo estoy de acuerdo Que cuanto menos acceso Tenga en el móvil Mejor O cuanto más tarde Mejor Pero a mí me salva de unas Claro Es que esa es otra Muy fácil Evidentemente pues miro Qué contenido va a mirar No le voy a dar TikTok Y ponte a mirar TikTok Sino pues Yo qué sé Según qué tipo de dibujos Le voy a poner O todo contenido Rollo Disney Y tal Sabes Muy cute todo Pero Pero da miedo Porque incluso en YouTube Kids también cuelan ahí Cosas Heavis O sea Se saltan como Sí, sí, sí Y de repente Tú dejas el móvil a un niño Es que no puedes dejar Sin mirar Que está mirando el niño Tienes que estar Porque es que pueden Colarte ahí Mensajes O sea yo Alguna vez que yo Me he puesto a mirar En pleno A ver qué puede encontrar Mi hija Si va saltando De vídeo en vídeo En vídeo en vídeo ¿Qué es YouTube Kids solo? Sí, YouTube Kids O ¿Qué ha sido lo más tocho Que ha encontrado? Un vídeo de web Control de oleadas De repente Es que no sé Si puedo decirlo O no Puedo decir lo que quieras Bueno Es Twitch Claro Con que no digas A tres palabras prohibidas Y cuáles son Las tres palabras prohibidas Tú has hecho mucho Twitch No me jodas Sí, pero no Puedes decir lo que quieras Bueno Voy a intentar Como que me entendáis He visto No, no No vas a decir Si lo dices Me sorprendería bastante La verdad Vale, pero Ahí Bueno La H La H Palabra Me salió un vídeo De dibujos Pero había como Gente Es que no soy así Que no quiero Dilo Te lo voy a escribir No, no Ojalá ponga ahora Hamburguesa No Te puedo decirlo En plan De verdad Me ha puesto un brazo Que puedo decirlo Me da igual Deja que lo escriba Ahora que le estáis poniendo presión A ver ¿Por qué está viendo mi móvil? ¿Por qué te lo ha escribido a ti? Ah Sí ¿Qué pone, tío? Pocoyo Terroristas Como dibujos Pero disfrazados de terroristas Con armas Y todo Y como peleándose entre ellos Pero todo de dibujos Yo pensaba Eso no tiene sentido Es YouTube Kids Qué locura, eh Igual que el típico vídeo de Peppa Pig No sé qué secuela en mi casa Sí Eso también es turbio, eh Pero eso es YouTube normal, ¿no? ¿Ah, sí? No, sé Es que no veo YouTube Kids Realización Poned Happy Tree Friends, por favor No, no Sí, Happy Tree Friends Le tienes que poner esto a Roma Eso es lo típico, ¿no? Hace 20 años Sí Esto es lo que nosotros veíamos Bueno, a ver si Joder, también lo vería de ahora seguro ¿Happy Tree Friends? Es que eso es para pequeños ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? De 96, ¿no? Roma, tiene 3 años 3 Igual está bien, Dios ¿Qué dices? No, cabrón Esto es lo que tenía yo Con 8 años Vale, digo ¿Qué estáis viendo? Pues digo Pase, el peor padre del mundo Tú lo has visto seguro De pequeña Happy Tree Kids Muñecos esos Que eran súper gores Se mataban Son dibujos muy bonitos Creo que O sea, me quiere sonar Pero yo no he visto esto A mí me da mucho Hace que no veo esto Esto es increíble Es igual las palabras Y asco, miedo Yo es que era súper Básica, eh Para los dibujos En realidad Qué divertido salta la cuerda Sí Hostia, es que es genio esto No, no Esto no es para niños No, esto es dibujos Pero para adultos Para 8 o 10 años Para que aprendan un poquito Que la vida es dura Ya Otra cosa que No sé si os acordáis Una vez En un podcast En los principios Yo dije que Me molaría mucho Que cada país Construiese una ciudad Innovadora Quiero hablaros del proyecto De Arabia Saudí ¿Lo habéis visto? ¿Tú has visto lo de Arabia Saudí? Estoy desconectada del mundo Me estoy dando cuenta La línea La línea en medio de Sí, sí ¿No lo has visto? Vas a flipar, eh Están haciendo en el desierto de Arabia Saudí O no sé de dónde Esto Que es literalmente una ciudad Una puta línea De cristal Bueno, no tiene ningún tipo de sentido Eso es una ciudad Esto, pero esto lo comentaron Hace como mucho tiempo, ¿no? Que se iba a hacer Hace mucho tiempo salió Y ahora como que se ve Que la empezó a hacer, ¿no? Que están construyendo esta vaina, eh Pero va en serio esto Que sí, que sí Que estos están colgados Es básicamente una ciudad Eh, no sé Uf, es videazo ir a verlo, eh Como lo construyen, tío Ah, es increíble Tengo, chavales, me tengo que ir Tengo un vuelo ahora ¿No está el vídeo? Que para pincharlo Es increíble, eh ¿Tú vivirías ahí, Neil? Le pega a Neil vivir ahí En plan, me he comprado un cubo Sí ¿Pero y cómo serán las casas? ¿Serán pisos? Verticalmente Un piso, un piso, un piso, un piso ¿O qué? Qué horror O igual es centro comercial Solo, eh ¿Y solo te mueves en...? No, no, no A ver, imagínate que sea una línea Pero será ancha, ¿no? Es una línea ancha Hombre, no va a ser las casas Todo recto así Las cámaras No, pero que hay todo Igual hay Medio kilómetro Ah, bien Sí, pues para ver Medio kilómetro, ¿no? Mira, mira, mira Pero delimitarlo así es como Mira, y sale Barcelona Son 34 34 metros cuadrados O sea, cogen una ciudad entera Qué guapo, eh Uh, qué agobio Pero la gente de abajo Es la pobre, entiendo yo 9 millones de residentes 34 kilómetros cuadrados A ver, o menos que Tráfico no habrá mucho Pero yo pensaba que era Rollo un cuadradito El tráfico no habrá mucho Bro, que es una línea Que se tarda una barbaridad Es alucinante ¡Oh, cero carbón! Voy para allá ¿Y las chichas? Pero No, Pereira O sea, eso Mira, mira todo ahí La gente que viva abajo En el piso de abajo No tiene luz Es la peli esta El hoyo El hoyo Qué miedo No, es de la pela, eh Árboles que flotan Un poco en relación a eso Bueno, no tiene relación Pero no habéis visto el vídeo este Que ha salido en Twitter En Egipto Construyendo ahora Una autopista Sí En medio de De edificios Entonces, claro La autopista está por aquí Los edificios aquí Entonces, todo esto Se queda como debajo De la autopista Son como dos edificios Enfrentes Y hay una autopista Que están construyendo Justo en medio Pero rollo pegado Imagínate Dos edificios Y aquí en medio Una autopista Una autopista Como diez carriles Una locura Y conducir a la autopista A nivel del quinto Mira eso Justo A nivel del quinto Sí, venga What? Claro, la gente de abajo Es como Pues nada No veo el sol En mi puta vida Los pisos de abajo Son Seleccionando 50 euros En Madrid No habrá quedado Ningún piso Tapado, ¿no? O sea, los que les han cortado Las ventanas El tercero Creo que está tapado Un poco raro, eh Yo no creo que eso no O sea, lo están construyendo Que me sorprendería Que Los pisos Nos tirarán o algo, ¿no? Supongo Yo Tú no puedes estar viviendo Y de repente te digan ¿Te vas a poner un autovien? Ahí, en la cocina Pero es que Egipto O sea, es tremendo O sea, cosas así No he visto tan heavy Pero cuando estuve en Egipto O sea, ya conducir por ahí Es que no me extraña Que necesiten autopista Te lo digo Es que es un puto caos Es un caos increíble Típico, ¿no? De no hay señales Sin cinturón O sea, todo es pitando Es como rollo India, yo creo, ¿no? Que dicen que es el peor sitio Para conducir No estamos Yo lo peor que estaba Sogeorgia Y joder Ahí andaba media hora Estás tremendo Laura, me gustaría preguntarte ¿Cómo fueron tus inicios? Porque realmente no lo sé O sea, ¿tú dónde fue la plataforma En la que explotaste? Porque empezaste así En redes sociales Yo empecé en Instagram ¿Qué año más o menos? 2000 Yo es que creo que cuando empezó Instagram Que la gente subía como fotos de profesionales Que yo me acuerdo que era como Se llevaba mucho el shout out for shout out Era o algo así Como que hacías pantallazo de una cuenta Subías en tu cuenta Y subía como los nombres abajo Claro, o sea Yo hacía muchísimo eso Con modelos o gente de otro país Yo hacía pantallazo de una foto suya Lo colgaba en mi Instagram Y ella en su Instagram lo ponía Entonces eso se llevaba muchísimo al principio Eso es que era que se vuelva, tío Al principio En los inicios de Instagram Y yo lo utilizaba para subir mis cosas Con mis amigas Fotos mías Porque yo desde pequeña Siempre me ha gustado posar y así Y luego mis trabajos de modelo Cuando empecé a trabajar en una agencia de modelos Iba haciendo como mis lookbooks internos Para las marcas y demás Entonces era como mi plataforma para ir subiéndolo Y además yo en ese momento Joder En ese momento era el mundo Facebook Que si tenías muchos seguidores en Facebook Eras como popular dentro de tu ciudad ¿Sabes? Ya Entonces yo en ese momento tenía muchos seguidores en Facebook ¿Cuántos llevaste a tener? No me acuerdo Pero más o menos te imaginas Te lo diría mal ¿Os acordáis de la época de María Rispa? Claro El Albert Blanc Petitet o algo así Sí Que estaba todo el tema de Askegm también ¿Cómo lo llamabas? ¿Cómo fue la frase? Soy el... A ver, contexto Contamos una vez ¿Quién es ese pavo? Un Facebook boy de estos De Swaggers Que petó en 2000 Hostia la palabra Swag Chicos y chicas esta época También Luego salió eso Chicos y chicas Hostia es verdad Este tío Era muy gracioso Yo de repente estaba con Neil Estaba con Neil en Costa Brava Hace 4 años Hace 4 años Y me voy al baño Salgo y Yo a este chaval le conozco de hace mucho año Porque iban patinete también con él de pequeño Y me dice Neil Me dice Neil Ah, ahora viene un colega tal de patinete Voy al baño Salgo del baño Lo típico que estoy buscando a Neil Y me viene un chaval Se me acerca y me dice Ey nen Me toca así y me dice Ey nen Soy el rey de las nenas No, no, no Lo dijo Soy el rey de los totos Me dijo Ey nen Soy el rey de los totos Dice cual quiere Lo dijo Bro, me quedé blanco Ey nen Soy el rey de los totos Y miro Y digo ¿Qué? Y de repente aparece Neil Ey tal Y yo diciendo Bro, cojones Me acaba de decir que es el rey de los totos Y me dice Sí, nen Ven conmigo Bueno, pues ese momento de Facebook Y tal que Yo me acuerdo de hacer sesiones de fotos En plan Quedaba con mis amigas En plan Vamos a hacer una sesión de fotos Claro, para el Facebook Y entonces yo utilizaba todo eso Pues eso sería que 2012 Cuando empezaba Instagram Yo creo Y yo pues Subía ahí mis cosas Y en Instagram llegué a tener Pues 20.000 seguidores Que yo iba haciendo tal De repente me robaron la cuenta Me hackearon la cuenta Y para mí era como Joder, mis 20.000 seguidores En Facebook ¿Te habían pedido alguna foto por la calle ya? No, en Sabadell Yo soy de esa Bueno, iba al colegio ¿Pero por ahí te pedían alguna foto? No fotos como tal Pero rollo ¿Eras popu? Sí, un poquito Sí, un poquito Era la popu de esa No, pero coño Yo tenía, por ejemplo Tenía una lista En una discoteca Yo tenía una lista Quiero decir Si tenías una lista Era, exacto Y cobraba ahí Que tres eurillos Por meter a la gente Ahí se ganaba dinero ¿Pero no tenías 20 en esa época? Tenía 20 Pero es que creo que en Barcelona No se llevaba mucho Lo digo siempre Joaquín catalanes, tío Yo me lo hice por un viaje De estos de verano Con gente Que tenía todo el mundo 20 Y yo no tenía Entonces me lo hice Como para estar en contacto con ellos Pero yo era mundo Facebook Y Fotolog Y esas cosas Hostia puta Y luego ya en 2015 Pues por mi vida personal Al final Pues todo fue como un boom Y ya Pues hasta hoy ¿Cambiarías algo? O sea Si tuvieses que volver a empezar Por así decirlo ¿Te expondrías tan pronto? O tal O sea ¿Qué has aprendido de ahí? No soy muy de pensario En estas cosas Yo me voy dejando llevar Soy muy impulsiva Entonces voy Surfeando Según vienen las cosas Tal vez debería pensar más También te digo Pero Sí que cambiaría cosas Porque Para protegerme más que nada Porque Sobre todo en los momentos Los momentos buenos Es maravilloso compartirlo todo Y todo es felicidad y tal Pero en los momentos malos Cuanto más sabe la gente Más daño te puede hacer Entonces Proteger esa parte Yo creo que A lo mejor sí que Yo que sé Si tengo una pareja Creo que no la voy a Mostrar en redes De la manera que lo he hecho Hasta ahora ¿Y cómo se lleva? Porque al final nosotros también Pues estamos expuestos Siempre a críticas Pero es verdad que Tú estás mucho más Expuesta porque es más personal A mí pues Me puedes criticar Mis directos A ti te dice Alguien en el chat Alguien le dice Es que es de la puta Claro yo de verdad Es diferente Tiene nada que ver Pero yo me imagino En tu caso Lo llevaría muy mal Porque van a hacer daño Yo siempre he dicho Que en nuestro caso Sobre todas las influencers Instagramers Más De mi mundo Nuestro trabajo Y nuestro momento Si estamos en un buen momento O no Depende de nuestra vida personal Para lo bueno y para lo malo Te casas Maravilloso Te mudas Enseñas tu casa Maravilloso Te separas Maravilloso Porque también funciona eso O sea Todos los momentos personales A la gente le engancha Porque la gente Por naturaleza Somos cotillas Yo creo Que nos queremos enterar Como del morbo Pero eso tiene como Un doble filo Porque en los momentos Que todo está más estable Incluso yo En mi relación Cuando la situación Estaba más estable Me decía Jolines Es que como Me va bien Porque me va bien Estoy bien Pero a nivel de números No estás trending No estás de moda O sea Estás más de moda Incluso cuando te pasan desgracias O tal Es como Asociar el éxito Por así decirlo A movidas No así A decir drama ¿Sabes? Claro Entonces yo también entiendo Que la gente Se le vaya un poco la pinza En crear polémicas innecesarias Sobre todo en el mundo tiktok Y los más jóvenes tal vez ¿No? O en estar ahí todo el rato O en mostrar según qué cosas Porque saben que funcionas Si muestras según qué cosas Todos sabemos lo que funciona Y lo que deja de funcionar Entonces Si tú quieres utilizar eso Para funcionar Ya es tu problema Yo creo que he aprendido A reservarme un poco más Pero tengo como Una sensación Rara Porque como siempre he sido Como de Mostrar todo con naturalidad Y contar las cosas De Oye pues me pasa esto Pues sí Lo estoy pasando mejor Peor Y te lo cuento Ahora No es solo a mí Lo que yo vaya a decir O lo que yo pueda mostrar O lo que yo pueda decir No me afecta solo a mí Puede afectar pues A mi entorno A mi hija Y no quiero que O sea si me afecta a mí Yo aguanto Y lo que quieras O sea vamos Nada igual Pero cuando afecta a mi entorno Eso ya me jode ¿Y te diste cuenta Cuando estuviste en una época En Twitch? Como que es un poco diferente Guay en Twitch me lo pasé pipa Al final por ejemplo Yo Mi éxito venía Si me sacaba una buena partida Al Call of Duty o no Sabes imagínate Dónde está la diferencia Mi vida Sabes Y en Twitch también No va de eso Pero va en general De pues constancia Comunidad No va tanto de drama Que sí Que si de repente Tienes un follón Va a entrar peña En tu stream A escucharte Pero que no es lo normal En Twitch Yo me acuerdo Al principio Claro Tenía toda mi gente De Instagram Y tenía que llevarla a Twitch Y es muy raro Porque la gente de Instagram Al menos mis niñas No están acostumbradas A esa plataforma A verme jugar Yo estaba jugando a Valoran Hasta las 3 de la mañana Yo flipé en esa época Claro Es como que le ha pasado a Laura Pero es que luego Yo cerraba stream Y seguía jugando Hasta las 5 O sea es que No lo hacía porque Quiero meterme No es que lo disfrutaba Entonces a mí me costaba mucho Como eso Pero ya en el momento Que empiezas a crear Como tu comunidad Me acuerdo que si venía Gente de Instagram Como las más mayores Tal vez de Porque tú has dicho No sé qué Porque tal La gente de Twitch Mi gente de Twitch Era como Tía si no te gusta Laura Pírate Y era como Es como tengo Dos comunidades muy distintas Y era muy guay Me lo pasaba muy bien Es tal vez más Más chill todo en Twitch No sé Como que hay otras Más cercano todo Sí No tiene nada que ver Una red social Es increíble Aunque seas la misma persona Nada En plan Yo a veces pongo cosas en Twitter En plan Super guau No sé qué Lo pones en Instagram Y la gente ni lo pilla Otro humor diferente Otro humor Otras dinámicas Otra forma de relacionarse Pero es muy vasto Que cambie tanto Porque yo lo veo igual Depende La agenda que tengas en Instagram Pues va a tener Depende su personalidad Pues yo entro en Twitch O no O yo paso de Twitter Entonces Por buscarle una explicación Sí Pero no sé Me parece igualmente demasiado raro Que haya tanta diferencia Entre mi mismo público También es como está construida Como está construida la plataforma Hace que tú expongas ciertas cosas En Instagram Está construida de una forma En la que tú buscas likes Buscas difusión Entonces tú muestras ciertas cosas Twitch no Twitch tienes que hacer horas Tienes que enseñarte Por ejemplo Y Twitter y Instagram No tienen nada que ver Tú en Twitter pones Me quiero morir Porque Twitter es humor Me quiero morir Te lo capan Te habla la gente Pero estás bien Voy a verte Porque Twitter es humor Twitter es humor Al final La magalilla en parte Y lo que funciona es el humor Instagram es Postureo Lifestyle Belleza Claro Menos Menos Hans Azairi Creo que lo hablamos hace poco Que dijimos Por la puta cara Que la peña Que suele estar en Twitch Es Más difícil De que sean No funables De que les Cancelen O se les tire Mierda O Por ejemplo El meme de Lola Lolita Fumando Lo he puesto por poner Como cualquier otro puede ser Si Lola Lolita Fuese mucho más presente En Twitter Creo que no hubiese tenido Tanto revuelo ¿Sabes? O no opináis así Es que los tuvimos Hablando de esto ¿No? Pues yo creo que Yo creo que tiene También Un poco que ver Cómo reacciona la persona Con una polémica Sí Yo que sé Cuando salió Por ejemplo Me lo llevo a lo personal ¿Eh? Me he gocéntrica El audio El famoso audio Está en tu poder Decidir qué haces con eso O te lo tomas con humor Y lo haces tuyo O te van a comer Pero es que tienes que hacer lo tuyo Pero es que hay gente Que no sabe hacerlo Entonces es cuando te punan Twitter sí que es mucho más propensa Exacto Porque está la cultura De Twitter La cultura de Twitter En general de todo Pero tienes que hacerlo tuyo Pero por eso Justamente Los perfiles de Instagram Que no usan tanto Twitter Las influencers No usan Twitter Muy pocas O no han estado en Twitch No saben cómo Ese lenguaje que hay ¿No? Pues es más fácil Que te pillen En cualquier cosa Dices cualquier cosa A lo mejor Si tú has dicho una cosa Y la has cagado Pues a lo mejor Si hemos estado en Twitter O sabemos un poco De qué vaina va Pues sabemos cómo Llevarlo para Para sacarlo un tono de humor Porque al final Te lo haces tuyo La gente ve Que no te puede hacer daño con eso Y simplemente No te lo hace Es como cuando tú Coges tal Vienes y dices Te ríes de una cagada tuya O lo que sea Nadie se va a reír más de ti Te acabas de ir reír ya Tú de ti mismo La gente de Instagram Parece que no entiende eso Están muy fuera de la cultura Están fuera de la cultura de Internet Casi Sí Eso es como Pero incluso en Instagram Cuando te Te Una cosa Ese audio Te puedo preguntar Si soy yo Eres tú, ¿no? No eres tú Es que no Ojalá quitar el vídeo Que hay ahora mismo Para poder hablar Si no escucho nada Ni entiendo nada No eres tú Para escribir ese audio Yo si quieres Les cuento la historia Sí, por favor Sí, te cuéntala, por favor Es que la he contado tantas veces Que siento que aburro Pero Yo me acuerdo Me llega ese audio Alguien me lo envía Hace muchos años Pero te hablo de muchos años Si no eres tú Me va a joder muchísimo No soy yo Me cago en Dios En titulares no soy yo Pero todo viene de forocoches De que un pavo lo publica En plan Tú Esta noche Con esta tía O tal No sé qué O mira mi rollo tal Y mira lo que me ha enviado tal No sé qué Y todos Guau, puta loca En plan como Dices Joder, ¿en serio? Yo lo escuché Y dije ¿Qué? Soy yo En plan En plan parezco yo Hay una parte que digo Parezco yo O sea, me cagué porque dije Podría haber mandado yo ese audio Pero no lo mandé Entonces Pasó el tiempo En plan Vale, sin más Y luego al tiempo Empezaron a decir Vamos a decir que es la La novia En forocoches Porque yo vi el hilo Donde decían La novia de Aristotle No sé qué Y que se lo ha enviado Su ex No sé qué Movidas Y como Perdón Y dijo Es que no me puedo creer Y en el hilo Había Es que qué fuerte Se lo ha creído la prensa Porque empezaste a leer en prensa En plan El audio de Laura Scanners Y yo como En serio Se están fiando de forocoches O sea, no entendía nada Y en el hilo Me acuerdo que decían No, si no No es ella Pero Se la hemos colado otra vez A la prensa No sé qué Cómo se sienten En este estatus Y entonces Tiene como sus momentos El audio Hubo un momento Que se hizo súper viral Paró Luego otra vez En plan Buah Laura Y va a volver seguro Sí En algún momento Va volviendo Pero Yo creo que la gente En general No sabe que no eres tú No, yo creo que la gente Y da igual que yo le diga La gente estará comentando Sí, de hecho Yo aún dudo Digo, ¿es ella? No, ojalá La gente dice Ojalá fuera inventado Y Edith Fue quedado por el día Y pensé Puedes replicarlo Yo siempre Pero es que soy muy pesada Ya lo he hecho esto Yo nunca lo he escuchado Bueno La gente dice Que cuando lo imita Dice Cuando lo imita No grita Entonces lo hace Para que no se parezca En la voz Y yo en serio Tío Grita ¿Cómo empezaba? Solo necesito el principio Un poquito Has vuelto a demostrarme ahora ¿Vale? Que te la pela todo Que te la pela todo Estoy cabreada Y sigue sin decirme nada Que te la pela Absolutamente todo ¿Vale? Todo Con lo cual No Mierda Me he liado Me he liado Me he liado bien Decía rollo Con lo cual Estás demostrándome con tres frases de mierda Bien Eso ¿Habiendo me da la nada? Sí Bien Sabiendo cómo estoy Sabiendo cómo estoy Y viendo que lo has hecho mal Que no he sido yo Que lo has hecho tú Pedazo de imbécil O algo así Pedazo de imbécil Qué bueno Oye Pregunta un poco más Profunda Más sentimental ¿Cómo? Un momento Me está llamando tú Me está llamando tú Más por FaceTime Vale ¿Verdad? Dios Tengo unas gafas suyas ¿Eh? Vale Tengo unas gafas tuyas Desde hace mucho tiempo Sí Ya lo sé Ya lo sé Pero ya Ya las he vendido No Las sigo teniendo en el bolso ¿Alguien ¿Qué le quieres decir a la gente? No Solo decirte a ti Que si tomo un café Venga Un besito Bueno La pregunta Sí Ya no sé Sentimental Personal Sí ¿Cómo te ha sentado la vida? O sea Vaya pregunta más rara Formulada Bueno ¿Qué sensaciones ha dado Ser madre? Guau Ser madre yo creo Que es lo más heavy Que he hecho Y que haré en la vida O sea No sé si voy a volver A ser madre o no Pero para mí O sea Yo siempre había querido ser madre Tampoco pensaba cuándo Pero Lo que he vivido Y lo que vivo Todos los días Es que no se puede explicar Y es lo típico que decimos Todas las madres ¿No? Pero es Es muy duro también Yo lo he pasado muy mal también Pero Es que lo que se siente Es que no tiene sentido Es que no te sé decir He tenido muchos miedos Muchísimos miedos Porque ya Todo lo que haga Ya no solo pienso en mí Antes era mucho más egoísta En ese sentido Y solo pensaba en mí Ahora todo lo que haga Diga o lo que sea Le puede influir a ella Le puede afectar De alguna manera Entonces Pienso muchísimo más Dentro de mi impulsividad Pero pienso muchísimo más En cómo le puede afectar a ella Todo lo que yo vaya a hacer Me castigo mucho también Por eso Porque Nadie te enseña a ser madre O hacerlo lo mejor posible Si la cagas La cagas Y lo estás cagando Con lo que más te importa Del mundo No sé Alguien me dijo Que en el momento Que eres madre Es como una olla a presión Y siempre está como Si la tienes en el fuego Todo el rato pitando ¿Sabes? Y que en cualquier momento Va a explotar Y es esa sensación de Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo mal Le voy a dar todo Lo que ella necesita O le estoy dando Lo que ella necesita A lo mejor yo Le estoy dando Lo que pienso que necesita Y de repente Necesita otra movida Porque a todos nos ha pasado Cuando crecemos Pensamos Joder Es que en ese momento Yo que sé Que has vivido tú Una movida Yo que sé Cuando mis padres Se separaban Yo pensé Guay Yo hubiera necesitado más esto Me faltó esto Porque ellos están En su movida Tampoco les puedes Transmitir Qué es lo que tú necesitas Si ellos están Ya pasándolo mal O lo que sea Entonces pienso mucho En eso En si será feliz Al final Mi única preocupación Es que sea feliz ¿Te gusta informarte Sobre cómo educar? Es que a mí me da miedo Eso en un futuro ¿Cuál debe ser La etapa más complicada De educar A un chaval O una chavala? ¿Qué es lo más chungo? ¿De pequeño? Adolescencia seguro Yo creo Yo creo que Lo que más miedo me da Es el momento adolescencia Hombre Pero es verdad que ahora Se está formando Ya tiene un carácter Ya que digo Es que Es ahora como También tienes que marcar Unos límites Antes hacían cosas Que ahora evidentemente No se hacen La manera de educar Ahora está muy de moda La educación respetuosa Y toda esa movida Y tal Que hay muchos Y no estoy de acuerdo Y no Pero que hay como Muchas cosas Yo me he informado muchísimo O sea Desde el momento que nació Mi vida era monotema Maternidad Cómo Qué leche darle Cómo dormirla Hacía cursos de todo De la alimentación Del Baby Let Winning No sabéis lo que es ¿No? No Bueno De 50.000 movidas Yo hacía todos los cursos El Baby Let Winning Pues a partir de los 6 meses Tienes que dejarle ganar Una polla Empiezan a comer solos En vez de que Normalmente Lo que se hacía Era dar papillas purés ¿No? Primero están con la teta O con el biberón Y luego empezabas Con los purés Y luego ya Cuando eran más mayores Ya empezaban a comer sólido Ahora con 6 meses Se hacen un solo medio Con 6 meses Con 6 meses Lo primero que comió mi hija Después de la leche O sea Cuando cumplió los 6 meses Y ya estuvo preparada Fue un brócoli No me joda Pobrecilla A mí me encanta el brócoli Ah bueno Digo pero en cachopo O algo así Y luego plata Entonces Ya Pero ya de pequeña Le va a poner Hoy chuletón Fileteado Todas las noches Pero no chafada Sino un trozo ¿Sabes? Y ella como con sus manos Que se le caía todo Intentar Y todo eso Pues yo he hecho cursos Mogollón Porque me interesa Y me gusta Intentar hacerlo Lo mejor posible Dentro de De mi alcance ¿Hay alguna cosa Que tuviera muy clara? Yo que sé Por ejemplo Mi hijo Estará Estudiar en un colegio bilingüe Sí o sí ¿Tenía alguna cosa Súper clara? Sí, tenía cosas claras Acerca del colegio Por ejemplo Sí que tenía Es muy difícil Encontrar el colegio Perfecto Me he dado cuenta Ahora está en un colegio Estoy súper contenta Pero Pero Yo quería que fuera Laico Quería Que fuera mixto O sea A poder ser Que fuera bilingüe Que hablara en inglés Pero eso Pero eso me ha fallado Hablan inglés Hacen inglés Pero no hacen Matemáticas O science En inglés ¿Sabes? Pero bueno Es muy pequeña Es como muy Libre Tal Aprenden mucho Como probando No sé Es muy difícil Encontrar el colegio Perfecto Yo creo que es muy difícil Encontrar todo perfecto Para tu hijo Ya es posible Y Y A mí me costó Mucho delegar También Yo al principio Me centré Única y exclusivamente En mi hija Las redes Las tenía Por tenerlas Pero apenas Trabajaba O sea Hacía mis cosas Desde casa Pero Mi mundo Era ella Entonces Ya hubo un momento Que Como mujer Yo también necesitaba Como volver A dar caña Cuando empecé Con tweets Quería hacer todo Pero me costaba Mucho Delegar Me costaba Incluso Con su padre Aprender que No todo el mundo Lo va a hacer De tu manera ¿Sabes? Y como Tú eres madre Y tú vas a hacerlo De una manera Pero cada uno Lo va a hacer A la suya Y eso no significa Evidentemente Tenemos que ir de la mano En muchas cosas En las cosas básicas Pero cada uno Tiene su papel No puede ser Que todo el mundo Lo haga como tú ¿Sabes? ¿Y qué opinas Del tema Digamos Visibilizar A No solamente A bebés O niños O adolescentes Es decir ¿Cómo crees Que es En general La corriente De que tus hijos Son públicos Porque por ejemplo Tú creo que Tapas la ¿No? Tapas la cara Claro Sí Cuando publico cosas de ella No enseño su cara ¿Y qué opinas? De que a lo mejor Haya cuentas de El bebé más lindo del mundo Hijo de una influencer Y tal Con dos meses Muchas fotos Y tal ¿Tiene alguna opinión? Es que a mí Presumamente Me parece heavy Que esa persona No pueda elegir Si quiere ser privada ¿No? Porque Hasta cierta edad También Las caras de los bebés Luego se van formando Y ya tiene una cara Un poco más reconocible O sea Yo lo veo más peligroso A partir O sea Si tu bebé Con medio año Un año Lo quieres enseñar Vale En plan Tú no vas a conocer Esa cara De aquí No va a ser conocida Porque es que No está formada ¿Sabes? Con 10 12 13 años Ya obviamente Pues la cara que tiene Mucho menos Incluso Los bebés Son 6 años Yo creo que hay como Yo entiendo Intento como ponerme En el lugar En ese sentido Creo que soy un poco empática Intento ponerme En el lugar De cada uno Y al final Cada uno decide Según lo que Ellos viven Yo Y En nuestro caso No era una cosa Que nos planteáramos Porque El nivel de Este nivel mediático Incluso ahora Pues que ella pueda Como salir Que no salga En redes Que no salga En revistas Al final es protegerla De cara a cuando Ella sea mayor Yo no sé si cuando Sea mayor me va a decir Me quiero abrir Instagram O me quiero abrir TikTok O me va a decir ¿Por qué publicaste Fotos mías Aunque no se me vea la cara? Es que a lo mejor Se enfada porque He publicado cosas Sin que se le vea la cara ¿Sabes? Es mucho más prudente Le estás afirando La elección No has sido nada por ella Sí, pero al final También he publicado Cosas de ella Quieras o no Que he intentado protegerla Pero también yo creo Que lo he hecho de una manera natural No puedo hacer Como si no existiera Porque mi mundo es ella Sería raro Si eres cercana con la gente Coño, no puede No salir O sea, para mí No publicar una foto con ella En algún momento Yo que sé Cumpleaños Es raro Porque mi vida es ella Pero hasta cierto punto Pues no sé Protegerla un poco ¿Crees que de mayor Va a haber esta entrevista De alguna manera? No sé Desde luego Menos de 18 No Desde luego Menos de 18 No Si luego ya tiene 18 años Y decide ser un personaje público Eso ya es su responsabilidad Una duda Una revista O cualquier medio así No puede publicar O sea, si tú por ejemplo Subieras fotos con tu hija Con la cara destapada Tienen el derecho a Pueden repostearlo Pueden repostearlo, claro Y muchas veces Lo que la gente hace ¿Consentimiento de...? Sin consentimiento de los padres Pueden repostearlo en noticias Yo he visto a hijos De amigas mías Las he visto En revistas En papel no lo sé En digital sí Porque repostean Ponen el Instagram Y ya está En tu caso No pueden de repente Sentar a subir una foto De ella De Roma En una revista Si me hacen una foto Con ella por la calle No Me han hecho Yo sé que hay periodistas Que tienen fotos de Roma Se me jode ¿Y cómo te pones? Yo me pondría Bueno Yo en Nueva York Me acuerdo que nos hicieron Unas fotos ¿En Nueva York? Sí ¿Alguien le ha pagado Alguien para que se vea No O un freelance fotógrafo De ahí Dicen Oye Tenemos a esta persona No sé qué Busca Yo sería un Yo estaría preparadísimo Cuando subo una foto Digo Me voy a forrar Y entonces nos hicieron fotos Y yo me acuerdo que Ya cuando estaban todos en el hotel Yo bajé Y me fui a hablar con él Y le dije Mira perdona Es una menor No sacamos fotos de los menores Sí, sí, perdona Tal súper majo Yo pensé Mira qué bien Ya está Pues no Las fotos luego salieron Evidentemente Cuando tienen que salir en prensa Si son menores Y no tienen la autorización Pixelan la cara Pero el pixelado Es tan Mierda Que se intuye Y a mí me cabrea Por eso justamente Os decía Es que Todo esto a mí me ha afectado A nivel personal Porque yo las primeras semanas Los tenía en la puerta de casa Con lo cual yo no quería salir Con mi hija Por la puerta de casa No quería que le hicieran fotos Aunque le vayan a piscina No quiero que viva eso No quiero que Roma tenga que salir Y que haya Tres fotógrafos Haciéndome fotos Y mi hija me pregunte Porque ya pregunta ¿Por qué te hacen fotos? O sea ¿Qué explicación le doy a eso? Es una conversación Que creo que un niño De tres años No tiene que tener Ni preguntar Ni vivir Es muy heavy Hay celebrities que De cierta forma Pactan Oye voy a estar aquí Y tal Hombre claro Pero si a mí con todo esto Me han llegado ofertas Para pactar cosas pagadas O sea Y te dicen Dime dónde vas de vacaciones Porque como polla Saben si me voy a ir a Croacia O de repente Sí que sé que gente Por ejemplo Te hacen una foto Y a lo mejor Esa foto no te interesa Y dices Vale mira Yo te voy a hacer la foto Que tú necesitas O sea Que sea algo muy guapo Quedamos a tal hora En tal sitio Nos haces la foto Paseando de la manita Tal Porque no sé qué Prefiero que no sea Yo en bolas Tomando el sol Prefiero que sea de la mano Me doy un beso Con esta persona Fenomenal Y yo sé que hay gente Que me impacta Si lo piensas bien Tiene que ser bastante Bueno hay gente Que a ti no te gusta Pero hay gente Que le interesa Y le va la vida Muchas veces En que se hable de ellos Entonces Yo voy a estar aquí Y voy a estar con esta persona Claro Chuparla Y suéltan ahí Yo creo que sí Que hay gente que lo hace Bueno Se conoce Sería jefe Sería jefe enterarte Que tú estás quedando con alguien Y esa persona está hablando Con prensa Bueno a mí me han llegado Rumores rollo Que tú Que bueno Bueno Se puede decir Sin decir nombres Claro Una persona Que empezaba a quedar Con una persona muy famosa Y era esa persona Que llamaba a los periodistas De estoy en el restaurante Estoy en este restaurante O estoy en este sitio O tal Y sales del restaurante Y tienes a los periodistas En la puerta ¿Quién ha avisado? Ah Sí claro ¿Cómo se saben esas cosas? ¿Cómo se saben que? Hostia sería muy paranoico Yo pensaría Es que no puedes O sea no puedes empezar a pensar ¿Quién filtra esto? ¿Quién dice esto? Porque si no no vives ¿Tú alguna vez has dicho Alguien de mi círculo cercano A filtrar esto? Sí A mí a veces me ha pasado A ver Laura lo siento pero Ha sido tú Era mucho pasto No a veces me ha pasado Pero sobre todo en momentos Como muy dulces Que desconfiaba De todo el mundo Era como Joder en qué confío ¿Sabes? De locura Es que es Como otro tipo de fama Que en la de Nuestro gremio De redes sociales No pero de Creadores de contenido más De nuestro lado No se aplican Porque a lo friki no nos pasa No 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 porque Al final Joder pues Yo soy consciente Y eso me va a perseguir Toda la vida Que yo he estado Pues con Con alguien que es muy famoso Y para mucha gente voy Soy y seré Toda la vida Su expareja Y esto ya lo sé Pues qué hago Pues vivir con ello Me quedo así en casa Llorando Y viviendo del aire No Pues yo quiero Hacer mis cosas Si la gente se piensa Que todo lo que voy a hacer Es por gracias Y por la existencia Suya Pues que lo piensen Es que no puedo luchar Contra eso O sea Contra lo que la gente piense No puedo luchar Yo lo que puedo hacer Es hacer mi movida Y ya está Bueno para cambiar de tema Esto es una foto De una hormiga En un microscopio Terrible Mentira 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 Es verdad Es un puto demonio Es de verdad Odio las hormigas Ya no quiero Ninguna hormigas Yo me muero con eso Y luego nosotros Jugando con las hormiguitas Imagínate eso Gigante Imagínate que me diese 6 metros Vale sería Vale Sería el demonio Estaríamos en el infierno Estoy feliz Es de verdad 100% Si 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 a ver quien comproba eso Yo La verdad Oye Laura Podrías si quieres Definir a tu hija Con 3 palabras Mi hija es Main sage Muy observadora Yo considero que es muy inteligente Pero me voy a reservar esa Para más adelante Vamos a darle una oportunidad De que sea o no Inteligente Pero es muy observadora Es muy divertida Le encanta ser el centro de atención Hacer reír a la gente Es un poco protagonista ¿Sabes? Y Es muy cariñosa Sería bien que viese esta entrevista En unos años Yo se lo digo todos los días Soy una madre muy pesada En ese sentido Soy muy Mi niña Para todos ¿Sabes? ¿Tienes tics? ¿Manías? ¿Creéis que tengo tics? ¿Seguro? ¿Sí? Sí, Sande ¿Por qué me has reaccionado? Cuando te he hecho la pregunta Es que tienes Ah, vale O sea, yo Yo he Tengo pinta de hacer algo raro En plan Antes de ir a dormir En plan ¿Te imaginas? No Creo que no No, no No tengo ni Así Un día hay que traer Era Blon Que tenía tantísimos tics O sea, lo que ha dicho de antes De ir a dormir así No, no Él apaga las luces seis veces Es un Pero como vives así O sea, batallas de gallos ¿Sabes? Súper dotado Mira Sí, sí Muy listo Mira debajo la cama Vuelve a subirse la cama Apaga la luz otra vez Cada día Siempre ¿Sabes? A mí me dijeron hace dos días Uno heavy ¿Tú y yo? No, no, no Yo no tengo pena ninguno que sepa Pero A ver, Werly Cabrón Haces así después de cada vez que hablas Ah, bueno, sí, vale Sí, sí, sí Pero aunque Aunque esté hablando el otro Ah, ¿tú también lo notaste? Pero aunque esté hablando yo Él dice Como que Sí, venga Una cosa Que sí, bro Pero yo diciendo años Que gracias a este podcast He descubierto Que no vas al médico Rayándole a muerte Me suena la polla Bueno, ¿qué va a decir? No me cree más complejo Una persona que Cada vez que Le pasa algo en un lado Algo negativo Tiene que Pasarle en otro En plan, se da un golpe aquí Y tiene que darse el mismo golpe En el mismo sitio La misma fuerza ¿Eso quién? Sí o sí Una conocida Sí o sí Pero Marte ¿Qué pasa, coño? Nada, nada, nada ¿Qué pasa? Nada, no sé Pero bueno Pero de verdad Tipo, real Eso es de De verse, ¿no? En plan Te metes unos tío Y pensas Rápido, rápido A dos En mí era similar Pero no era Era como si yo tocaba algo Ah, ¿tú tienes uno? De pequeño tenía alguno Tal Que me quité Si tocaba algo así como de refilón O rozaba algo Como tenía que volver a hacer Tenía que hacerlo Veces par O sea Ah, guau Si hacía uno, era dos Entonces yo, por ejemplo, estoy Te choco, adiós, tal cual Y te hago así Estoy súper incómodo Hasta que yo te vuelva a hacer algo Súper raro Con un puto muro Pues voy y me choco otra vez ¿Sabes? Que era rarillo Pero con una persona Imagínate De pequeño Y te lo tienes que cortar Y te lo tienes que cortar Y gracias a Dios me lo corté Pero si no ¿Y cómo te cortas eso? Pues pasas por la incomodidad De no hacerlo Hasta que dices Amale, te fuerzas tú Sí, en plan No lo hago Entiendo que en algún punto Se puede tratar, ¿no? Eso Si va mucho a más Pues ya son cosas Ya más Es que son cosas diferentes Porque están los tics Que salen del sistema nervioso Claro Que son cosas de Sí Involuntarias Y luego los talks Y luego talk O manías ¿Sabes? Que ya luego Si eso O sea, es más fácil De tratar un tic Porque te medicas Y dejas de hacer ruido O no sé O un tic del ojo Lo que sea Claro, lo otro es más de tratar De, no sé Psicólogo, psiquiatra Lo que sea Si es muy heavy No tengo ni idea Yo tengo manías Pero rollo Que soy ordenada Y como quiero las cosas Yo no sé La tapa del váter La quiero bajada siempre No quiero la tapa abierta Entonces Todo Tapado, entera Todo, todo abajo Entonces vienen amigas A casa Que no la tapan Y yo paso por el baño Mentira He visto miradas ahí Amigas No, no Es que no la baja Entonces voy al baño Y digo Es que no, me falta Se están tirando bifa Voy a hacer un vídeo Cuando esté en casa Y la vea Subida ¿Volverás a Twitch? Me encantaría En algún momento Pero Son muchas horas Son muchas horas Yo creo que si vuelves a Twitch Es para ser No puedes hacer un directo A la semana O sí que puedes Pero No creas la comunidad No, o sea A mí lo que me molaba Es como tener a mi gente Pero es verdad que Había veces que yo abría diciendo ¿Qué coño cuento? O sea, es como Al jugar mola Claro, si juegas O estás en series y tal Es como súper fluido todo Pero Sí que lo he hecho mucho de menos He hecho mucho de menos Además es que me acuerdo Como de la gente que estaba ahí Casi siempre, ¿sabes? O en Twitter Es que de Twitch Yo saco una conclusión Como red social Y es que es Es de las más guays Más divertidas Todo lo que decíamos De crear la comunidad De ver la gente La respuesta instantánea No hay otra red social Que te dé eso Para hacer un directo Pero es un poco cárcel El tengo que Si no hago directo Tres, cuatro días Bajan los números Es como En otros sitios No está esa presión tan fuerte Claro, en Instagram Puedes estar un par de días Sin publicar nada Y tampoco pasa nada Pero en Twitch Es que estás dos, tres días Y ya se nota Yo creo que en 20 años Se estudiará En plan, de verdad La enferma que estaba la gente Ahora mismo Con Twitch En plan, de gente que A lo mejor tiene la vida súper hecha O todo en general Y necesidad de hacer directo Sí o sí De igual de lo que hagas De cómo estés Tienes que hacer directo sí o sí Y no haces directo un día Y ya sentirte fatal O gente que no viaja No coge vacaciones Porque no puedes estar una semana Sin hacer directo Coño, es tu vida Eso es surrealista No vuelves a vivir esos momentos Y son gente joven Es como 20, 30 Claro, no estás saliendo de fiesta No estás haciendo como planes Con tu círculo, tus amigos ¿Hasta qué punto? Sí, estás priorizando el trabajo Facturar Vale, fenomenal Pero es que el tiempo pasa Sí, o de no hacer directo Dos días El fin de semana Y decir Lo siento mucho, chicos No he podido Y yo en plan Los trabajos normales También tienen su descanso Sí ¿Y de jugar? ¿Tú antes habías jugado algo? Yo había jugado Pero cosas Yo había jugado mucho El Kingdom Hearts No jodas Sí Es el favorito De pequeño Luego juegos más En plan de Nintendo Movías competitivas Tipo Valorant y tal No, no No, era muy Muy, muy, muy De los Sims En plan de construir Bueno, estuve desarrollando ahora Sims Los Sims 5 Sí Muy de los Sims Era yo Animal Crossing ¿Te gusta Harry Potter? Sí, tampoco he sido muy Pero había jugado Ayer me dijeron que saldrá un juegazo de Harry Potter Había jugado de pequeña ¿Sabes? Que te puedes mover Guapo ¿Y no echas de menos el Valorant? ¿No tienes mono de echarte una...? Cuando quieras No, no, digo en general Sí No, no Vuestro pana Mixwell Pero es que soy tan mala O sea, a mí me da rabia porque soy mala Me lo pasaba muy bien Pero soy mala ¿Sabes de Mixwell? Sí ¿Le fichamos? ¿En serio? Flexeando Bueno, lo hemos fichado Pues nada Sí, sí, muy bien Oye, he traído una cosa ¿Sí? Para que probéis Y me entendáis ¿Quién quiere que lo pruebe? ¿Nil? ¿Eh? ¿Quién quiere que lo pruebe? ¿Pero sabes lo que es? No, pero antes de saberlo Es para que probéis lo que significa Bueno, os lo traigo y ahora sí ya tal ¿Vale? Pues vale Bueno, que no lo lo gustaría No hace falta que... ¿Quién queréis...? Así sin saber lo que es Ah, vale, yo me he imaginado una chocolatina Yo me he imaginado una chocolatina Y veo ya un artefacto No, es un jueguecito Ah, un jueguecito ¿Quién quiere probarlo? Os lo tenéis que poner como en el abdomen Vale, un poco más abajo diría yo Ah, esto yo lo he visto Va con bando... Esto no te hacías lo de las abdominales ¿Quién quiere? Tienes que decir tú Yo Lo hacemos a suertes Yo pienso un número Quien lo acierte del 1 al 5 Quien lo acierte el número lo hace Vale Tienes yo Hijo de puta A ver, a la de 1, a la de 2, a la de 3 2, 4 3 Tú ¡Oh! Qué falsa es A la media hora Hace tú Vale Yo como operador de Una máquina para simular El dolor menstrual ¿The ruler? Ah, el dolor menstrual Sí El embarazo Sí, sí El embarazo Bueno, a ver, el embarazo Sería mucho más heavy Las contracciones ¿Cómo vas a simular embarazo? No, pero hay máquinas de esas también Lo único que sé En la próxima episodio de la prueba Menos hablar y más sacar la panza Y bájate un poco No, no, vale Zona púbica Telo, a ver, tampoco no vaya a ser, ¿no? Aquí Pero te lo, yo, sí Let's go Empezamos con un ¿Son los 4 o 1? Los 4 Oye, una cosa Tampoco me he metado aquí ¿Me he quitado el botón? Si no, no hace corriente Si no, no sé Si, mate Que no Que parecía que viste sacando la chorra En plan Enfoca a Dauro Vale, empezamos Cuidado, pero no te vayas a sacar aquí No, no, no Es que no lo estáis viendo Pero es que Se está desnudando, ¿eh? No, te veo Que nada más Parece que voy todo borracho, tío Es una cosa ¿En qué momento hemos firmado esto? ¿Por qué? Porque cuando vas borracho a hacer eso ¿Sube la camiseta? Ya, una cosa Que estás Sí, que se está desnudando No te preocupes Que solo te van a enfocar dos veces más Tenemos Ahí está bien Porque como que se intuye Pero que no Muy bien Los de Spotify Pues luego escucháis Los gritos de dolor Que por cierto No ha sido el taxista Que me ha traído aquí Pero ha habido un taxista esta mañana Que venía escuchando Club 113 ¿Sí? Bueno, bueno, bueno Sí, sí, sí Y dicen ¡Eh, cabrón! Y tendrías unos 30 y pico, ¿eh, tío? Qué bien Sí, sí Laura, que ha sido más random Que te ha dicho alguien ¿En qué te sigue? ¿En persona? ¿Qué allí? ¿Te recuerdas alguna cosa? O gracioso o surradista Es que en persona la gente se corta mucho ¿Ya? No, no Me da miedo Me da miedo Es que me ha metido un botón He dicho Yo vi un vídeo Que empezó así Y era diferente Pero bueno, vamos a subir un poquito A ver, Werly Espésame, fuera coña Si me duele mucho Que te calles No vengo a próxima podcast No, pero le pegas a este directamente Pero a ver, no te va a durar una semana el dolor, ¿vale? Yo, Werly Estoy muy jodido, ¿eh? Que dormí una mierda hoy Según el dolor Pum Así descansas más No me ha dado bien el jet lag, ¿eh, Werly? ¿Qué hora te has ido? ¡Ay! No, no Me ha dado guti ring Vale, vale Me ha dado guti ring Porque estamos a nivel 22 de 100 Hostia ¡Ay, vale, vale! ¡Métele 80! ¡Métele 80! ¡Pero que sale una! No todo el rato 80, 80 Y luego 100 ¿Cómo esa maquinita puede dar tanto calambre, tío? Pero tú ¿Es como puntual? No, no, no Es como ¡Ah! ¿Cuándo está? A 50 No, no, no Vale, ahora me ha bajado Es que me ha dado un pico Escuchad, esto es muy incómodo, ¿eh? Una cosa Me voy a contar con cojones Es que si me tiro me duele ¡Werly! Claro ¡Ah! ¡Ah! Pero una cosa Eso es la re isla Me cae, tío Es como grita Mi brother, tío ¿Cuánto va ya? Estamos rozando 71 Mira las manos, mira las manos Una cosa, una cosa, una cosa Pero es que esto no me arregla, esto, literalmente Es Werly, pa' que sepas lo que pasa En el otro lado ¡Ah! Si grito me duele más No puedo gritar 89, 90 Estamos rozando, ¿eh? Es fácil ¿Fácil el qué? No duele tanto Es que va como a Pero si está creyendo, tío Un cerdo No, porque Tienes que acostumbrarte A ver, es pa' el show 97 Estamos diciendo 97 98 99 Mira las manos, le dan como Es que ¿99? 99 Oye, te has saltado los 9 A ver, aquí hay un botón que pone Ultra Mega Regla Sí ¿Lo metemos? Ah, sinceramente Soy una exagerada Es broma, es broma O sea, es que Cancelado No, obviamente esto será Una mierda comparado con ello Pero es molesto ¿Qué te acostumbras? ¿Todo lo que decía Todas las mujeres del mundo, Wendt? Quiero mucho Soy sin querer Olvidonas Ya está, apagado Fuera A todas por culo Ha dolido mal 40 a 100 No, porque ¿sabes qué pasa? Que como ya te vas acostumbrando Debería haber un botón de 0 a 100 Ya Yo pensaba que va a ser así Porque si va subiendo Te puedes acostumbrar O sea, aparte que este dolor ¿Cómo describirías el dolor? Yo he tenido momentos que Me ha dolido más o menos O sea, depende No sé No sé De la vida, ¿no? Supongo Pero Hay días que no me puedo mover de la cama Es como una presión horrible A mí me pasa también mucho, mucho dolor de cabeza Es que te deja como Que no puedes hacer nada Me parece una locura Pero hay gente que no Hay gente que Que no lo sufre tanto La gente que lo sufre mucho Yo sé que hay gente que lo sufre más que yo Yo he llegado a desmayarme Por la mañana A levantarme Y desmayarme ¿De haberte desangrado tanto? De Pues De la bajada De tensión Lo que sea Al final tienes Menos energía incluso Y caerme al suelo ¿Firmaría no tener regla A cambio de que viva Una hormiga gigante demoníaca En tu casa De dos metros? Wow Joder, no Me lo podría plantear, eh A lo mejor se hace mi amiga, ¿sabes? Puede ser Y no me jode Hay perros que también son feísimos Claro, entonces le coges cariño Pero es que Dejas de sufrirme con ellos Hay perros, bro Que son namorfos de mierda Joder Sí, bueno Me lo son ¿Os gustan los gatos? Sí Yo tengo una amiga Tengo una amiga Que tiene un gato De estos gatos egipciosos Horrorosos Horrorosos Lo único que no me gustan Esos gatos Son súper bonitos Esos no son gatos Esos hay un animal Un humano raro Y hay ratas de esas también Qué asco, bro Qué asco, tío En fin ¿Es vuestro? De Ari Hostia Nada, chavales Por cierto Vamos a estar en DreamHack Valencia Del 9 al 11 de diciembre Bueno, haremos un 113 Desde DreamHack Valencia Así que todos los valencianos Los tetes Los valenciers Los valenciers Arriba Los chicos y chicas Dos De una Lo que tú quieras Hacemos wet lip Estaremos ahí Haciendo un 113 especial Desde DreamHack Valencia Y así que nada Bueno, pues wet lip Hablarla con todas las valencianas Supongo de Valencia Nada, Laura Que tenemos un regalito Por ahí Por aquí Ah, y la pregunta Que ya De verdad No, no tenemos Es que no hubo No hay pregunta Ah, no hay pregunta Lo que tenemos es un sudaderón De Eretis Bueno, bueno Adiós Oye, muchas gracias Oye, muchas gracias chicos Nada Gracias a venir Laura Hasta aquí ¿Queréis que me vaya? Me levanto y me voy No, quédate No te preocupes De hecho No lo ha hecho ningún invitado Puede ser la primera Y la última Sí, de verdad Dale Y que se vaya Aplaudimos Venga, tú vas por culo Y no te pedimos Dale Sin hablar Sin hablar Vamos a estar Diez segundos de silencio Te levantas y te vas Muchas gracias Laura Escanés Y a todos vosotros Nos vemos el martes que viene Con otro Luzindo 13 Episodio 30 El que viene Adiós, chavales Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós